Bueno, pues nada, otra noche que vengo con prisas porque tengo al Iñigo Taberna en el Estadio de Anoeta en San Sebastián con Alfredo Martínez, ya sabéis que el Barça ha ganado 0-1 a la Real con un gol de Neymar de penalti, y ahora deben estar en las ruedas de prensa de los entrenadores, además el Iñigo tiene la cena de la tamborrada esta noche y está voladito, vamos a terminar rápido porque tengo que ir a la cena, y del Calderón me llegan ahora Hugo Condés y Eljano con el 3-0 del Atleti al Eibar que vienen panmaos, vamos a tener el debate de los jueves, si quieres llamar al 91-426-2599, no digas que no te lo digo, 91-426-2599, debería el Real Madrid vender a Cristiano Ronaldo, como piensa Roberto que ha dado por ahí, vamos a San Sebastián, a ese Estadio de Anoeta, a la rueda de prensa de los dos entrenadores, Alfredo Martínez, Cíñigo Taberna, ¿quién tenemos en rueda de prensa? Pues buenas noches, ahora de momento todavía no ha salido Eusebio, acaba de terminar Luis Enrique, la noticia de última hora es que el Barcelona ha hecho público el comunicado parte médico de Andrés Iniesta, el futbolista sufre unas molestias en el suelo de la pierna derecha, el cambio fue por precaución, ha tranquilizado Luis Enrique, mañana se le practicarán más pruebas, pero bueno, lo normal es que pueda seguir en condiciones. Vamos a escuchar a Luis Enrique que en su valoración global veía así como queda la eliminatoria y que el Barcelona en este 2017 aún no ha perdido ningún partido. Se nos plantea la eliminatoria claramente con el mismo objetivo de siempre, hay que marcar en casa, hay que ganar el partido y olvidarse de esta renta que traemos. El resultado en sí, por lo que significa el campo y por lo que significa para nosotros ganar aquí, que es siempre difícil, es una alegría, pero bueno, queda todavía todo el trabajo por hacer, esperamos en el campo no tener tantas dificultades, normalmente no la solemos tener contra, tampoco contra la Real, pero va a ser una eliminatoria muy bonita, por lo que significa saber que el rival necesita hacer cosas en ataque para generarnos, para darle la vuelta a la eliminatoria. Luis Enrique también ha justificado las protestas de Leo Messi, que recibe una cartulina por protestar y que se le ha visto un poco más nervioso de lo habitual. Ya ha terminado por tanto el técnico asturiano, lo estamos esperando con Íñigo ahí en la rueda de prensa de Eusebio se ha que estar. Bueno, recuerdo mientras que la vuelta de este partido, 0-1, ha ganado el Barça en San Sebastián, la vuelta de este partido entre la Real Sociedad y el Barcelona se jugará el próximo jueves a las 9 y cuarto en el Cano. En el otro partido, el Atlético de Madrid ha ganado 3-0 al Eibar, con goles de Griezmann, Correa y Gameiro. La vuelta será el miércoles a las 7 y cuarto en Eibar. Y en Italia, octavos de final de la Copa a partido único, la Roma ha eliminado a la Sampdoria, 4-0. En el Mundial de Balomano, último partido de la fase de grupos, España lo está haciendo fantásticamente bien porque hoy ha ganado Eslovenia. Eslovenia era primera de grupo y España la ha ganado de 10 puntos, 36-26, 10 goles de diferencia. España, como digo, termina primera de grupo con pleno de victorias, 5 en 5 partidos y se va a enfrentar a Brasil en octavos de final el sábado en Montpellier a las 9 menos cuarto. La buena noticia es que si elimina España a Brasil, ya todos los partidos los jugaría en París. Y la segunda buena noticia es que en cualquier caso la selección española no tendría que enfrentarse ya a Francia, que son los anfitriones y posiblemente la gran favorita. En baloncesto, partido de Euroliga, Barcelona 88, Anadolu de Turquía 78 y en tenis, en el Open de Australia, pleno español en la jornada de hoy. Victorias de Nadal, de Bautista, de Ferrer y de Carreño, que ya están en tercera ronda. Y la gran sorpresa ha sido la derrota de Djokovic, que ha caído ante Istomín, que no penséis que es algo contra la gripe. No, no, es un jugador, me parece que es de Afganistán, que es el número 117 del mundo. Luego nos cuenta todo Rafa Plaza, que además ha estado con Rafa Nadal en el partido. Esta noche, repito, el debate de los jueves. Venderías a Cristian Ronaldo, 9-1-4-2-6-2-5-9-9. Alfredo Martínez, Inigo de Taberna, acaba de entrar Eusebio a la rueda de prensa. ...en lo que, pues, los dos equipos hemos tenido nuestros momentos y, bueno, una lástima, porque creo que el trabajo y el esfuerzo del equipo, pues, podían habernos dado como resultado un mejor marcador, un mejor resultado. No ha podido ser, bueno, pues a descansar bien y a preparar el partido el domingo y a prepararnos bien también para el siguiente partido de el partido de vuelta. Hola, míster. Hola. El Ibar Fornos de RACU. Bona nit. Bona nit. Siempre le poseu muchos problemas al Barça, especialmente aquí, a Vuitutipedro, también le he posado muchos problemas al Barça, hoy también. ¿En qué expectativa afrontáis el partido del Camp Nou? Sobre todo sabiendo que cuesta más. ¿Cómo lo esperáis? Gracias. Bueno, sabemos de las dificultades, más teniendo este marcador desfavorable para nosotros, pero desde que empezó esta competición hemos manifestado que nos hace mucha ilusión y vamos a pelear hasta el último segundo y vamos a ir al Nou Camp con todas las ganas y toda la ilusión que tenemos por pasar la eliminatoria y aunque sabemos las dificultades, pero por ilusión, por ganas y por tratar de mejorar el partido que hemos hecho hoy para que el resultado del partido de vuelta sea favorable y hagamos méritos en ese partido para ser nosotros los que pasemos a semifinales. Hola, bona nit, Sonio Lear de la TDP de Catalunya Ràdio. ¿Et fa la sensació que en la segona part hi ha hagut un canvi en la baixa d'Iniesta y que això pot condicionar la tornada d'alguna manera? ¿Puede condicionar la vuelta? Le da al equipo, al Barça, un control muy grande a la hora de tener el balón, esas posesiones que él hace, el controlar el balón, la pausa del juego, le da muchas cosas al equipo, el equipo siempre lo nota, pero bueno, el Barça son, todos los jugadores que hay en el campo son grandísimos jugadores y lo único, pues si hay uno diferente, le da un matiz diferente al juego del equipo, aún así sigue contando con un gran potencial para dominar, para controlar el juego, nosotros hemos tratado de quitarles el balón, hemos intentado presionar, hemos estado muy encima de ellos y ese trabajo creo que ha sido muy bueno del equipo, quizá cuando nosotros hemos tenido el balón, pues estamos habituados a tener un mayor control y un mayor dominio y una mayor claridad para generar ocasiones, hoy no ha sido así y ahí yo creo que ha estado un poco la clave de que hayamos, hubiéramos podido conseguir un resultado mejor. Buenas noches Eusebio, has comentado que vais a pelear hasta el último segundo por la eliminatoria, pero ¿se puede ganar 1 o 2 en Barcelona y seguir adelante? ¿Lo ves posible o hay que arriesgar demasiado para ganar allí y eso le da demasiadas ventajas quizás también al Barça? Bueno, vamos a por todas y a por todas es saber que sabemos que tenemos que ganar allí y para ganar allí hay que hacer un partido muy completo y hay que hacer muchas cosas bien y vamos a trabajar para hacerlas, para hacerlas y superar al Barça, superar este resultado desfavorable que tenemos, sabiendo de las dificultades, pero también sabiendo que nuestra ilusión, nuestras ganas nos van a dar mucha fuerza para ir allí y con toda la ilusión del mundo de conseguir ese resultado que nos daría la posibilidad de estar en semifinales. Hola Eusebio, en directo para el Trasistor Onda Cero. ¿Te fastidia, entre comillas, que el equipo no haya ofrecido su mejor nivel en una noche tan mágica, Víspera de San Sebastián, con tanta gente en el estadio? Una pena que el equipo no haya estado a ese nivel que podía haber ofrecido y que haya ofrecido esta temporada. Sí, nos hubiera gustado hacer nuestro mejor partido y eso nos hubiera dado muchas más posibilidades de haber conseguido un resultado positivo. Bueno, no hemos podido en cuanto a fluidez, pero sí que en cuanto a ganas, en cuanto al trabajo, en cuanto a lucha, intensidad, intención, ha habido muchas cosas que el equipo ha puesto sobre el terreno de juego que también le ha hecho merecedor de un resultado mejor que el que hemos tenido. Quizá nos ha faltado esa fluidez, esa claridad que en otros partidos el equipo ha mostrado. Bueno, tenemos que trabajar para para que eso pues lo tengamos en el próximo partido. Tenemos un partido muy cercano ahora el domingo, importante para nosotros y bueno, cuanto antes recuperemos esas sensaciones, mucho mejor. Si el equipo ha sido capaz de hacerlo en muchos momentos y muchos partidos de esta temporada, podemos volver a conseguirlo y vamos a trabajar para que nos llegue otra vez y nos dé la posibilidad de ganar los tres puntos el domingo y nos dé la posibilidad de pasar la eliminatoria haciendo un grandísimo partido en el Nou Camp. Hola, Eusebio. No sé si te quejas tú también, igual que gran parte de la grada de Anoeta, de la actuación arbitral, que no ha sido justo con unos y con otros, posibles expulsiones, pero la segunda amarilla perdonada a Messi, a Neymar, no sé si tienes algo que decir. Bueno, es que no me gusta nunca cuestionar las decisiones arbitrales, sé lo difícil que es arbitrar y que unas veces pues las decisiones te van a favor, otras te van en contra. Es posible que hoy haya habido algunas que, bueno, pues podían haber sido más favorables para nosotros y no lo han sido, pero prefiero centrarme en lo mío, en mi equipo y analizar qué cosas tenemos que trabajar para mejorar para que el siguiente partido tengamos un mejor resultado que el que hemos tenido hoy. Muy bien, muchas gracias. Vale, gracias, Kirk Casco. Termina Eusebio Sacristán, los jugadores del Barcelona en el vestuario que se tienen que marchar rápidamente, vamos a ver si sale algún jugador y si no escucharíamos a Sergi Roberto. Y yo voy a la verna, casi te podías ir tú ya para la cena, ¿no? Llego justo, justo, ¿no? ¿Dónde cenas tú? No, cenamos en la sociedad, en la parte vieja, y muy cerquita de la plaza de la Constitución, donde a las 12 de la noche, con la tamborrada, comienza la fiesta de San Sebastián, se hizo la bandera y durante 24 horas, 25.000 personas van a tocar el tambor y el barril, con las marchas de Raimundo Sarregui, una auténtica fiesta por todo lo alto. La verdad es que no ha comenzado en la noeta, pero la gente lo va a pasar igual de bien, ¿eh? A partir de las 12. Yo te entiendo, que os han jodido. Pues un poquito, sí. Os han jodido, bien, os han jodido, porque a estas horas no tenías tú por qué ir con el sofocón del partido. A estas horas tú estabas formándote un puro ya, y ya ibas para la plaza de la Constitución a la tamborrada. Te iba a decir una cosa, ya con el segundo cubata. Ya, seguro. ¿Para qué vamos a andar con tonterías? Ah, pero ahora no. Ahora vas con las tocadas en todo lo alto, y todo el mundo, y qué te ha padecido, y tal, y el penalti, no sé qué, y ya, que quieras que no, ¿verdad? Dime, Alfredo. Vamos a escuchar a Ser y Roberto, que habla sobre el partido y sobre el resultado del Barça. Sí, llevamos ya muchos partidos sin poder ganar en este campo, y bueno, sabemos que era importante conseguir un buen resultado, ya que nos queda todavía el partido de vuelta, y bueno, creo que el resultado de hoy es bueno para nosotros, pero bueno, el partido de vuelta será una final para nosotros. Hoy estabais muy metidos desde el minuto uno, y se ha notado que ibais a por todas. ¿Qué sabéis de la dificultad que tenía este campo? Sí, ya nos pasó el partido anterior de Liga, que ellos nos presionaban muy arriba, y no podíamos seguir jugando, y hemos intentado sacar valores más directos para tener el balón en su campo, y creo que se ha conseguido, y de hecho el primer gol ha llegado de una jugada así, un saque de portero, y hemos conseguido el penalti, y bueno, contentos de este resultado. Sergi, eres titularísimo en este Barça. ¿Tú como Rakitic también te tirarías de un puente por Luis Enrique? Lo que haga falta. Oye, habéis notado bastante la ausencia de Iniesta en la media parte, ¿no? Ha parecido que el partido se descontrolaba un poco. Sí, bueno, Andrés es muy importante para nosotros, sabemos el control de balón que él tiene, pero bueno, creo que Andrés ha hecho un gran partido también, en la segunda parte ellos también han intentado apretar un poco más con el resultado en contra, pero bueno, el equipo ha estado muy serio, creo, tan en ataque como en defensa, y bueno, el resultado creo que es bueno para nosotros, pero sabemos que queda todavía un partido de vuelta muy complicado. Son tres victorias consecutivas, ¿el equipo está empezando a pillar velocidad de crucero o no? Sí, pillamos una dinámica no muy buena, pero bueno, creo que en estos últimos partidos el equipo está haciendo un muy buen trabajo, consiguiendo buenos resultados, no encajando goles y creo que esta es la dinámica a seguir, queda todavía muchísimo, pero bueno, creo que el equipo está con muchas ganas y estamos muy contentos. Sergi, hemos visto a Leo Messi más cabrado que nunca. Vamos a escuchar a Iván, que está también otro protagonista del Barcelona, sus primeras impresiones, la ruptura de la maldición de Anuel. Sí, 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 yo creo que también ha llegado el momento de por fin dar un golpe y ganar aquí, creo que también un ritmo muy bueno, hemos jugado muy bien, creo que también el resultado al final ha merecido, podría haber sido a lo mejor, bueno, poco mejor, pero estamos muy contentos, por supuesto, ha llegado el momento, creo que también de juntarnos aún más y de decir, mira, ya es el momento de ganar aquí y lo hemos hecho y tenemos que seguir así. Iván Illarramendi ha puesto un tuit, después de terminar el partido, en el que leemos otra vez lo mismo de siempre, otra vez, ¿a qué se refiere? No sé, preguntarle al mismo, pero sinceramente no sé de qué se está quejando él, porque había creado otro penalti y otras cosas, así que a veces viene mejor dejar el móvil un poco más tiempo en el bolsillo después de un partido, que entiendo que todos estamos muy calientes, pero sinceramente no sé de qué se está quejando él. Iván, el otro día leíamos una entrevista que te hacía France Football, que creo que te la hizo la revista de Francia, pero en el mes de noviembre decías que tú te tirarías de un puente si Luis Enrique te lo pide. A día de hoy, tal y como ha cambiado tu situación, ¿tú te tirarías del puente o no? Bueno, a veces también hay puentes no tan altos, ¿no? Donde se puede tirar. La confianza en el míster y en toda la agenda del club es la siempre, bueno, sinceramente como siempre, no ha cambiado nada, por supuesto el míster primero sabe que no estoy contento cuando no estoy en el campo, pero el míster es también el que mejor conoce de todos, así que la confianza es máxima, estoy deseando de poderme sentar con la gente del club, Dios quiero renovar y quedarme aquí muchos años más. ¿No estás preocupado por la falta de continuidad de un hombre que parecía intocable como tú por los pocos minutos que has jugado en los últimos partidos? Hombre, preocupado, por supuesto, porque quiero estar siempre. Yo vivo por eso, vivo por el fútbol, trabajo muy fuerte, he intentado usar también esas vacaciones para trabajar muy bien, para estar a tope, empezar bien el año y de ahí pues lo mío es trabajar muy fuerte, enseñar al míster que en cada entrenamiento estoy y después, bueno, el míster tiene que decidir, pero yo disponible estoy siempre porque vivo por el fútbol. ¿Has entendido por qué no te ha dado más titularidad el técnico hasta ahora en los últimos partidos? Bueno, eso sea una decisión del míster. Lo mío es, como digo, trabajarlo, enseñarlo al míster. Quería empezar muy bien el año, creo que en Bilbao lo he hecho, bueno, lo he hecho bien, estoy muy contento, pero de ahí, pues mira, estamos aquí veintipico tíos, cada uno quiere jugar y hay que entenderlo. De ahí el míster, como digo, es el que mejor me conoce, sabe que quiero jugar todo, quiero jugar siempre, cada partido, no me quiero fallar ni un entrenamiento ni nada. Vivo por todo eso y de ahí, pues ojalá estar siempre, él lo sabe lo que tiene de mi parte y lo mío es, eso digo, trabajar, enseñárselo y estar en el campo. ¿Y qué te dice Luis Enrique? ¿Cómo está vuestra relación? ¿Cómo te lo explica Luis Enrique? No, no tengo, no tengo quince años o no he empezado a jugar ayer de que él me tiene que explicar cosas. Yo tengo que trabajar muy fuerte de decir, mira, de mi lado no pasa nada, de ahí no puede, no hay otra solución, ¿no? Eso, por eso digo, yo tengo que pensar en lo mío, trabajarlo cada día y aprovechar cada oportunidad que tengo. Así que, por mi parte, por eso digo, estoy muy tranquilo porque sé que estoy trabajando muy fuerte, me siento como siempre y ya está. Y quiere renovar por el Barça, además, has dicho claramente que quiere renovar en el Barça, ¿verdad? Sí, por supuesto, ojalá, Dios quiera, nos podamos sentar y quedarnos muchos años más juntos. Ahí es Iván Rakitic que termina así explicando que sí, que quiere quedarse, información que avanzamos en días pasados, tiene seis ofertas de distintos equipos europeos, pero su prioridad es renovar con el FC Barcelona y está más o menos tranquilo. Eso sí, el puente lo va a coger más pequeñito, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que ya desde el viaducto no, ya tendría que ser a lo mejor desde un, desde un, una, un arrollito. Un saltito, un saltito, ¿no? Un saltito se quedaba. Íñigo, a mí sí que me gustaría, no sé si habrá alguna posibilidad de poder escuchar o si saldrá o si sacarán a Isla Remendi, ¿no? Porque sí que es verdad que colgar en Twitter, y Ana está bien en la rueda de prensa preguntándoselo a Rakitic, ¿no? Colgar en Twitter, es decir, otra vez lo de siempre y como siempre, yo no creo que hoy el árbitro haya sido el culpable de que la Real Sociedad haya perdido. ¿Que la Real Sociedad no haya merecido perder? Pues posiblemente, pero desde luego tampoco ganar. Y efectivamente, ha habido un posible penalti a Neymar, que discutiremos ahora con los, con los directores de, de los diarios de Barcelona, con Enrique Ortega y con Santander Surola. Incluso, José Ramón, la primera cartulina, la cartulina que le saca a Messi, es una cartulina que viene un poco por las protestas que le había hecho al árbitro, y él entiende que está perdiendo tiempo cuando queda mucho partido, y después de que le hubieran dado un pelotazo y una entrada, es decir, que estaba caliente Messi, también, también el Barcelona se quejaba de esas decisiones, ¿eh? No me parece además el carácter de Aser Villarremendi, ahora ha sido en caliente José Ramón, porque es un chico muy pausado, muy tranquilo, y ahora ha sido en caliente, y qué raro que utilice las redes sociales para expresar este sentimiento, muy extraño. Sí, ahora ya ha dado la vuelta al mundo, porque ya lo han sacado en todas las partes, en todas las televisiones. Habrá que preguntarle si lo ha hecho él, o alguien que le lleva la cuenta. Pues hombre, no creo yo que le vaya a llevar la cuenta a alguien y haya puesto eso, porque si el que le lleva las cuentas le lleva todo así, pues madre mía, si el Twitter se lo lleva así, como le lleve las cuentas, madre de Dios. Alfredo, vuelvo contigo enseguida, Íñigo, hasta ahora. Hasta ahora. El transistor, José Ramón de la Morena. Llega un momento en la vida en que te emocionas escuchando esta música. O esta. Porque estás en ese momento en el que puedes hacerlo todo, como el nuevo Seat León, un coche equipado con pantalla táctil de 8 pulgadas, frontasis con protección de peatones y sensor automático de luz y lluvia. Hazte con él por 14.990 euros. Infórmate en seat.es. Es nuevo, es diferente y ha llegado para quedarse. La forma de sacar efectivo ha cambiado para siempre. Cuando vayas a comprar, usa Twip Cash. Descárgate la aplicación y retira dinero en lugares absolutamente nuevos. En tiendas Día y Clarel, en supermercados El Árbol y la Plaza de Día, en gasolineras Galp, Disa, Shell, más de 3.500 puntos. Twip Cash, con tu cuenta nómina. ING Direct, más información en nuestra web. Lo verás y no lo creerás. Nunca habrás visto estos precios. Casi todo al 70%. Entra en las rebajazas. Seguro que pillas algo en... Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91-550-1515. Bufeterosales.es o 91-550-1515. Acaricia, observa, respira, siente. En Extremadura, el aire huele a aire. La dehesa sabe a campo, a naturaleza, a libertad. Ven y experimenta el abrazo de infinitas estrellas. Turismoextremadura.com Visítanos en Fitur, del 18 al 22 de enero. Junta de Extremadura. Onda Cero Madrid, 98.0 FM Sí, buenas. ¿Quiereía contratar una esquela? Sí, dígame el nombre. Cuesta de enero. ¿Perdón? Cuesta de enero. Falleció en el bingo Roma. Ni yo ni mis familiares la vamos a echar de menos, porque ahora en el bingo Roma sortean mil euros para que la cuesta de enero se nos haga cuesta abajo. Perdone, ¿dónde me ha dicho? En el bingo Roma. Ah, pues ahora mismo voy para allá. Bingo Roma, mucho más que un bingo. Plaza Manuel Becerra, 12. Ama, Agrupación Mutual Aseguradora, la única mutua especializada en seguros parasanitarios y sus familias, le ofrece el Seguro de Responsabilidad Civil y Profesional, respaldado por 300 letrados especializados en derecho sanitario. Con más de 17.000 procedimientos y más del 97% de resoluciones favorables en procesos penales y la mayoría en procesos civiles. Ama, Agrupación Mutual Aseguradora, la mutua de los profesionales sanitarios. Infórmese en la web amaseguros.com o en el 902-30-3010. Veinte años de experiencia asegurando su tranquilidad profesional. ¡Suerte en el partido! ¿Partido? ¡Vamos a los Nissan Champions Days! Los Nissan Champions Days ya están aquí. Ven a tu concesionario del 16 al 21 de enero y llévate un Nissan al mejor precio y una suscripción gratuita para ver la UEFA Champions League de serie en Bain Sports. Nissan Innovation that excites. El transistor. José Ramón de la Morena. Bueno, pues la noche va de Twitter y de protestas en las redes sociales, porque si la remedia ha dicho que siempre igual y otra vez igual, Zurutuza, y Zurutuza si tiene razón, porque le han pitado un fuera de juego a Zurutuza, que no lo era, y también se ha quejado en las redes sociales. ¿Ha salido alguien de la Real, Íñigo? ¿Qué va? No se vio solo en rueda de prensa. Ahora Ariche Lustundo está atendiendo las televisiones, es el primer jugador que sale en zona mixta y esperamos más protagonistas aquí en Anoeta. En el tuit Zurutuza cuelga una fotografía de la jugada del fuera de juego en el que él se queda solo, eran cuatro jugadores de la Real Sociedad, y pone control nefasto, el símbolo escatológico, muy escatológico, pero puntos suspensivos y ya en mayúsculas que significa gritando, y lo sabes, en clara alusión al colegiado. Muy caliente el vestuario de la Real, ¿eh? Sí, pero yo creo que no ha sido para tanto. No sé desde un punto de vista a lo mejor más neutral como lo ve Enrique Ortego y Santi Segurola. Buenas noches, José Ramón. Yo creo que tampoco. Son jugadas muy puntuales. No son jugadas que tampoco influyan en el marcador. Para tanto, la de Zurutuza puede ser, pero encima, como él mismo reconoce, se le va el balón, ¿no? Está claro que no estaban fuera de juego. Yo no he visto tanto que el árbitro haya influido tanto en el partido como tal. Hombre, yo creo que en la Real, los jugadores de la Real están calientes porque tenían muchas ganas de este partido, tenían muchas, como ha explicado Eusebio, mucha confianza en la Copa y pensaban que como ya habían tuteado al Barça en un partido y le habían superado incluso un juego, pues pensaban que lo podían volver a repetir. Y se lo han puesto, se lo han puesto muy difícil. Se lo han puesto difícil, claro que se lo han puesto difícil. Se lo han puesto difícil el Barça. Yo no sé, en la Real es de los equipos que mejor juega el Barça. Ahora mismo sí, ahora mismo sí. Además, sí, todos los equipos que le presionan arriba al Barça le crean problemas y en la Real luego, encima, tiene muy buenos jugadores. Cuando recupera el balón tan arriba, tiene jugadores que saben jugar al fútbol, que saben triangular. Arriba tiene mucha habilidad, mucha movilidad con Vela, con Ollar Zabal. El delantero centro se baja, viene abajo y juega, hace un juego muy combinativo con los demás. La Real realmente es un equipo muy competitivo ahora. Santi Seguro, hola, muy buenas. Hola, buenas noches. ¿A ti te ha parecido tan escandaloso? No, me ha parecido un arbitraje no bueno porque tampoco era un partido fácil. Ha sido un partido tenso, pero cada uno puede decir, es que eso no era fuera del juego. Bueno, tampoco es para montar un numerazo. No, porque tampoco ha sido gol. Es que me he quedado solo ante el portero. No, el control ha sido malo. Si se te ha ido el control. Yo creo que ha habido un penalti a Neymar también, un segundo penalti. En la primera entrada del portero lo derriba con el cuerpo, en mi opinión. Pero bueno, tampoco... Pero el árbitro ha pensado que no, y para eso están. Y no creo que... Y luego la jugada de la herramienta y que provoca, le tira el balón, se pone Messi delante, que parece mentira que Messi, teniendo una tarjeta, va a intentar expulsarle. Pero eso, yo casi me ha parecido feo. Sí, también. Me parece una chequillada, intentar echar al mejor jugador contrario, aprovechando que está ahí, no sé, no. A mí, sinceramente, no me ha parecido para tanto y creo que el árbitro ahí ha estado bien. A mí me cabrea mucho, luego, esas frases cuando se dicen, no, es que el fútbol es de listos, si logra echarle. No, que coño, va a ser de listos. Eso es marrullería pura. Yo creo que el partido, a mí me parece que ha sido el típico partido muy tenso, muy laborioso, con un Barça que, lejos de ser el Barça de toda la vida, pues ha sido un Barça muy profesional, por decirlo de alguna forma. En la Real le ha costado más encontrar los habituales errores del Barça en la nueta y que han sido muy pocos. Un parido con pocas ocasiones, difícil para el árbitro, para los jugadores, muy poco espacio y hasta luego. Señor director del diario Sport de Barcelona, Ernest Foll, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Señor director del Mundo Deportivo, Santi Noya, muy buenas. Buenas noches. ¿A vosotros el arbitraje, qué os ha parecido? Muy malo. Malo. Muy, muy malo y... ¿Pero pensáis que le ha perjudicado el Barça? Bueno, yo creo que hay un penalti en Neymar muy claro en la segunda parte. Y sí, mi balance es que perjudica al Barça, pero para mí no es el tema. Para mí hay una jugada clave que enfanga el partido definitivamente, que es en el minuto 43 esta conducción de Messi, que lo agarra Yuri. Tiene que ser tarjeta amarilla, Messi se enfada, luego Messi cede la falta a Sergio Roberto y recibe una tarjeta amarilla absolutamente lamentable. Y que además, bueno, es una tarjeta amarilla que demuestra que el árbitro casi quiere hacerse famoso a costa de Messi, ¿no? Busca un protagonismo absurdo. Y a partir de ahí, el partido se enfanga, el partido desaparece. La segunda parte es horrible y desaparece el poco fútbol que había. Sí creo que hasta aquella jugada el Barça había controlado relativamente bien el encuentro. Había salido mejor que las últimas veces en Anoeta y tenía el partido, bueno, sin ser el Barça clásico, pero tenía el partido relativamente controlado. Y entonces sale el árbitro en una jugada lamentable, repito, en que busca un protagonismo absurdo. Y a partir de ahí, el partido entra en una dinámica infernal, mil batallas de no sé cuántos jugadores. Es que, bueno, el campo se convierte en un campo de batalla, ¿no? Y ahí desaparece el partido y vemos una segunda parte horrible, imposible, totalmente trabada. Pero para mí, insisto, hay una jugada clave que es la de la tarjeta amarilla a Messi, totalmente ahorrable y que condiciona a partir de ahí el arbitraje y el partido, en cierta forma. Santi, ¿pero no te ha parecido a ti Messi más nervioso de lo habitual? Me ha parecido a mí como que, o sea, no es un partido que dices, o sea, no estamos jugando la eliminatoria de cuartos de final o de Champions contra no sé quién en la Champions, o no estamos jugando la Liga con el Madrid. Pues sí, es un partido que el Barça va ganando, pero lo he visto excesivamente nervioso. Estaba a punto de entrar en una de las provocaciones, ¿eh? El partido yo creo que es muy copero y muy tenso, es un partido muy tenso. Y creo que a Messi le hacen una falta en banda que se encara con el jugador Donostiarra. Después le sujetan, son dos acciones prácticamente, casi una detrás de la otra. Y después le sacan la tarjeta amarilla con la pérdida de tiempo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que, bueno, pues le molesta, le cabrea o lo saca un poco de... En eso, Messi no le gusta ese tono, ¿no? Al final el partido acaba con tarjeta a Messi, tarjeta a Neymar y a Ilarra en el minuto 92. Claro, ¿dónde se pone, no?, el tono de la tarjeta, en lo que es más importante, el tema de la pérdida de tiempo, el tema de la protesta o el tema de realmente entradas que pueden ser, bueno, pues que pueden jugar con el tema más físico, ¿no? Yo creo que él se enfada por eso, ¿no? O sea, sucede que él está pidiendo tarjetas, dos tarjetas y se la enseñan a él. Sí, digo, lo digo a los dos, a Ernesto y a ti, ¿no? Yo tengo la sensación de que ya todo el tema este de la renovación y el verse ayer en una entrevista que luego no había hecho y tal, como que le tiene un poco desquiciado, ¿no? Yo creo que no es así, ¿eh? ¿Tú crees que no es así? Yo no veo vinculación entre una cosa y la otra. De hecho, Messi lleva muchos días jugando muy bien y el tema de la renovación está mal. No, no, yo no he dicho que esté jugando mal, ¿no? Mucho menos. Pero sí que veo a lo mejor que entra más fácil en las provocaciones, como me ha parecido a mí hoy. Sí, pero yo creo, José Ramón, que Messi de vez en cuando se enfada. Es un jugador que a veces se enfada. Por cierto, cuando se enfada, muchas veces es muy productivo. O hoy menos porque se está enfadando con el árbitro. Sí, o sea, tiene razón que hoy Messi estaba muy enfadado. Pero yo no veo la relación entre esto que dices de la renovación y su comportamiento en el campo, entre otras cosas, José Ramón, porque creo que está muy tranquilo, ¿eh? Y así su entorno lo está transmitiendo a cada momento. Tranquilo estará. Si el que yo no le veo tan tranquilo es Bartomeu. Claro, porque es que mientras no se pronuncie esta gente, Messi, su entorno, su representante, su padre, quien sea, y que diga, bueno, que vamos a renovar hasta no sé cuándo. Ahí sí te doy la razón porque, de hecho, el Barça la semana pasada mostró síntomas de nerviosismo que se podría haber ahorrado. Es decir, destituye a Gratacos cuando, de hecho, digamos, está nervioso por unas palabras de Grau. Claro, se le pone una especie de una oreola de, no sé, de misticismo, de intocable. Sí, sí, además Messi no tiene nada que ver con la destitución. Ah, igual. De Gratacos. Yo creo que, a ver, sí, todo es posible, pero, o sea, conceptualmente aquí hay dos cosas que son claras. Una, el Barça quiere renovar a Messi. Dos, Messi quiere renovar por el Barça. Eso ya no lo tenemos tan claro. Sí, sí, yo lo tengo muy claro. Sí, tú lo tienes claro, pero todavía no lo ha dicho. Bueno, no, pero no es cuestión de decirlo. Es cuestión de realmente si se quiere o no, si se desea o no. Yo creo que esas dos situaciones existen. Existe que el Barça lo quiere renovar y que Messi quiere renovar. Hombre, ahí se abre una negociación y en eso puede pasar cualquier cosa porque, bueno, ya se ha visto la semana pasada y asistiremos a otras dentro de poco. Pero, conceptualmente, las dos partes, cuando quieren renovar, normalmente renuevan. Pero no es solo querer, ¿eh? Sí, pero es que una parte todavía no ha dicho que quiera renovar. No, no, pero es que esta parte, y yo en esto, José Ramón, no estoy de acuerdo contigo, porque esta parte que es Messi no habla, no verbaliza, pero es que Messi no verbaliza. Por eso digo que todavía no ha dicho que quiera renovar. No, pero es que Messi no habla. Messi solo habla en el campo y no va a verbalizar cosas, Messi. Es decir, y que no verbalice no quiere decir nada. Pero yo lo que creo es que esta renovación va mucho más allá de si uno quiere o no quiere. Es que esta renovación lo que tenemos que plantearla es desde el punto de vista de que es que no hay más opción. Es decir, el Barça, evidentemente, quiere renovar a Messi y lo tiene que renovar, pero es que Messi, ¿cuál es su alternativa? O sea, yo en estos momentos creo que no hay alternativa, porque al final no es una cuestión de dinero. Perdona, Ernest, vamos a ver, otra cosa no tendrá Messi, pero alternativas tiene todas las que quiera. Alternativas Messi es mirar y decir, esta es mi alternativa. Pero alternativa es de verdad, José Ramón, con una estructura de juego que le permita a él jugar los próximos años, con un Iniesta al lado. Con un sistema de juego que está hecho para él, que es el que ha bebido desde su infancia. Es decir, no veo el beneficio de la marcha de Messi para él. Es que deportivamente no lo veo. Entonces, como sigo pensando que para Messi la prioridad es el proyecto deportivo y no el dinero, no hay proyecto deportivo hoy que pueda competir con el Barça. Y aquí podemos decir muchas cosas de cómo ha evolucionado el juego del Barça, etcétera. Pero hoy no hay un equipo que pueda competir con el Barça en esto. Y creo que esta es la fuerza del Barça. Perdona un momento, Ernest, que sale la herramienta de la zona mixta. De los que hemos sido perjudicados, yo creo que hemos visto ahora en el móvil las imágenes y nada. Yo creo que ha sido el protagonista y pena por eso, porque yo creo que el equipo ha trabajado bien y se merecía algo más. Juanma, me dejan que le hagáis dos preguntas y luego atienda al resto de compañeros. No, no. Asier, tienes que explicar un poquito. Bueno, ha habido una acción en la segunda parte del principio, que no me dejan sacar rápido. Yo creo que esa acción, si un jugador no te deja sacar rápido una falta, pues siempre se ha amonestado. En este caso, pues sí, yo creo que sí. Tenía que haber estado expulsado, pero bueno, ya te digo, que también, y en Liga pasó lo mismo, que bueno, el fredo de juego de Liga era más difícil de ver, porque estaba un poquito más cerca de la línea, pero bueno, el de hoy estaba a tres metros, era clarísimo y bueno, nada, dolidos por esas acciones. Bueno, Nico, habrá que preguntarle por lo que ha puesto en Twitter, ¿no? No sé, yo creo que el equipo ha merecido algo más. Yo creo que el partido ha sido de mucha igualdad, de mucha intensidad. Ellos, pues bueno, tampoco han tenido muchas ocasiones, nosotros tampoco. Y bueno, al final se ha decidido en detalles, ¿no? Asier, vamos a ver, el tuit que has puesto, ¿lo has puesto tú en caliente, Asier? ¿Te lo has escrito alguien o es lo que pensabas sinceramente? No, pues es lo que pensaba, ¿no? Bueno, al final acabamos dolidos, ¿no?, el partido, porque yo creo que hemos trabajado bien y al final, pues se ha decidido por detalles. Y bueno, luego, pues a ver, en caliente ya en el campo también, pues bueno, al final opinas lo tuyo, ¿no? Y luego, pues cuando entras al vestuario y te dicen cosas que, bueno, que nos han perjudicado, pues al final acabas jodido y dolido, ¿no? ¿Cómo te siente el consejo de Rakitic? ¿Cómo? ¿Cómo te siente el consejo de Rakitic? No, yo creo que aquí todo el mundo se queja, ¿no? Ellos también se quejan, nosotros también, todo el mundo es libre de opinar. Y bueno, ya se ha visto que ellos también se quejan, nosotros también. Así es, pero tú tienes que preguntar por el tuit. Bueno, pues yo creo que, bueno, alguno tendría que estar expulsado, el fuera de juego también. Hombre, no es la primera vez, ¿no? En Liga también pasó lo mismo y, hombre, al final cuando pasa, pues una vez no pasa nada, ¿no? Pero ya cuando se repite, pues al final acabas jodido, ¿no? Hablas también que González le influye ya, el hecho de pitar a la Real Sociedad. Hablamos también de González y de esa diferencia en cuanto al descanso, así es 53 horas de ventaja para el Barça, que juego el sábado y por otros el lunes en Málaga. Sí, por eso también, ¿no? Al final el equipo también estaba más cansado, aunque bueno, yo creo que el equipo ha trabajado bien. Hemos hecho un partido muy intenso y, hombre, al final eso también tiene que ver, ¿no? Pero bueno, tampoco es excusa, ¿no? Y yo creo que el partido ha sido, bueno, de mucha igualdad y nada, que se ha decidido en detalles. Sí, te pregunto otra vez por el tuit que has puesto. No sé si una vez pasado he visto el revuelo que has montado y te arrepientes por haberlo puesto o te reafirmas en lo que pone otra vez lo mismo de siempre otra vez. No, arremetirme para nada, ¿no? Es lo que pienso y lo que he dicho, ¿no? Cada uno es libre de opinar. ¿Qué ha sido así? ¿Te da la sensación de que si Messi llevara otra camiseta hubiese terminado el partido expulsado hoy? Hombre, pues yo creo que sí, ¿no? Aquí yo, hasta ahora por lo menos he visto acciones iguales en las que el jugador que se pone delante y no le deja sacar al jugador, pues es amonestado y en este caso no ha sido, ¿no? Así que no sé, tendremos que preguntarle al árbitro, ¿no? Es cierto, has visto la camiseta de un grande del Madrid, ahora la de la Real. ¿Sientes que los árbitros te tratan de otra forma estando en la Real o cuando estabas en el Real Madrid? Bueno, en este caso, y además contra el Barça, pues sí que hemos sido perjudicados y ya no solo en un partido, ¿no? En dos, así que nada, pues probablemente sí, ¿no? Honestamente, ¿crees que González González ha influido en el resultado del partido? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Al final se ha decidido por detalles y, bueno, al final ha habido algunas acciones, como he dicho antes, pues en los que no ha querido pitar o no ha querido entrar en polémicas y nada, pues eso, ¿no? Por esa parte, pues sí que hemos sido perjudicados, pero nada, todavía queda la vuelta, no nos rendimos y hoy se ha visto que el equipo puede ganarle al Barça y ahí también pues iremos a por todas. ¿Qué le decimos a la gente de Donosti pensando en esa vuelta? Nada, que muchas gracias por el apoyo de hoy, que ha estado increíble, han estado hasta arriba lleno, ¿no? Apoyándonos a tope y nada, que no nos rendimos, que está claro que, bueno, está difícil, pero bueno, y que iremos a por ellos. ¿Tú crees que a González González le influye directamente pitarle a la Real Sociedad? Cuando sabe que tiene que pitar a la Real Sociedad, ¿no pita en condiciones psicológicas adecuadas? ¿Él se siente influido? Hombre, no sé, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, que últimamente en los partidos que nos ha pitado hemos salido perjudicados, no solo en este, más también, he leído cosas de los partidos que nos ha pitado y casi siempre hemos salido perjudicados, pero bueno, nada más que decir. ¿Tú te refieres al Barça, te refieres a González González, te refieres a que la Real recibe malos arbitrajes, a los grandes, ¿a qué te refieres concretamente? No, pues... ¿A qué ha llegado, sí? Con el jodido Twitter, ¿eh? ¿La que ha llegado? Ahora, pues yo creo que también hemos sido más perjudicados que ellos y nada, pues porque ya estamos un poco cansados también de esto, ¿no? ¿Te has dado cuenta de lo importante que eres? Que has puesto un tuit y fíjate la que has montado. Bueno, no sé, no sé, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, queréis entrar ahí, hombre, sí que es verdad que, bueno, pues lo he puesto porque, bueno, al final estaba en caliente, estaba dolido y, bueno, sigo dolido, ¿no? porque bueno, al final yo creo que no se ha perjudicado y nada pues bueno todavía queda la vuelta y a por ellos de todas maneras, que difícil es esto para los jefes de prensa porque realmente a este chico y a Remendi le han calentado, porque él dice no, no, es que yo cuando ha entrado al vestuario me han dicho y como me han dicho pues le habrán dicho, el fuera de juego de Zurutuza no es fuera de juego, pero claro Zurutuza pone en un Twitter con más cabeza dice mi control, horrible porque es verdad, te pitan fuera de juego pero de que más te da, aunque no te hubieran pintado fuera de juego tal como lo has parado el balón se te había ido pero bueno, lo pone con un poco pero lo que no puede poner y a Remendi, es decir, siempre igual siempre igual y como siempre no me fastidies, pero es que cualquiera que lea eso, parece que es que le han robado a la Real Sociedad el problema es que luego cuando se le pregunta no vuelve a decir eso empieza a navegar bueno, es que nos preocupa claro, es que nos han dicho es que sí, sí y que está bien, pero me parece que primero, no, no he visto un partido donde haya habido un robo un mala fe, ha habido equivocaciones del árbitro, pero nada en cuanto a la jugada de Messi sinceramente me parece que hay pues se le ha salido mal porque quería expulsar y no lo ha conseguido él quiere provocarle al otro le está viendo que está descentrado que le está viendo nervioso y dice pues ahora me pongo delante ahora, es que es curioso que al final esto del Twitter que un jugador diga una cosa se arme un lío total y empiezas a pensar sobre esta tontería el mundo que se ha y alrededor y el partido pues como si no existiera sí, sí yo tengo la sensación un poco que es una queja estratégica en las declaraciones cuando habla él dice ellos se quejan nosotros también tengo la sensación de que forma parte más de la necesidad de quejarse pero crees que ya Ramendi está como para para tener quejas estratégicas yo creo que es una queja para decir no, que es una queja para decir bueno una alerta a arbitrajes futuros es decir bueno aquí se han quejado y nosotros si no nos quejamos no se consigue nada porque a ver yo no creo ni que quiera sacar rápido él quiere expulsar a Messi él quiere expulsar a Messi sí, pero no sacar rápido claro, no porque tiene además al árbitro ya y el árbitro me parece hasta diré que lo que dice con el silbato dice no, no ya pito yo tengo la sensación él quiere porque si él quiere sacar rápido lo mismo saca a la derecha a la izquierda no saca justo a donde tiene una tiene una barrera delante que es Messi o sea que él lo que quiere es expulsar a Messi no sacar rápido eso es evidente lo que pasa es que él se hace fuerte con un argumento delirante que es pedir la expulsión de Messi si hay un jugador en el mundo que no se merece la expulsión es Messi y es totalmente absurdo digamos pedir esto y además nadie lo va lo va a secundar es que dices cacho tres entradas que casi parte la pierna es que nunca van a encontrar a Messi con lo cual la lucha pues hoy han estado a punto hoy han estado a punto bueno pero es totalmente absurdo José Ramón y en esto hay unanimidad en el mundo del fútbol es decir Messi es un jugador que es que nunca va con intención de hacer daño a nadie por cierto la primera tarjeta es no injusta lo siguiente es decir que la supuesta expulsión está basada en una segunda tarjeta pero nadie comenta que la primera tarjeta es totalmente inexistente digamos para mi la sociedad se ha equivocado buscando el conflicto con el árbitro y no jugando como creo que podía y ahí se ha salido un poco del partido está buscando el rival que no era el rival era el Barça no era el árbitro pero convertir quizá le rinda algún dividendo no sé de qué tipo pero sinceramente creo que ha entrado en más conflictos de los que necesitaba creo que ha convertido el partido lo ha trabado muchísimo cosa que al final le ha favorecido al Barça y lejos de despreocuparse del árbitro pues se ha preocupado por él bueno el Barça también ha aprendido del partido de liga es decir que ha habido datos claros de ese aprendizaje entre otras cosas del control de Iniesta Rakitic Frenando la banda de Yuri la defensa del Barça más adelantado más adelantado una presión uniforme o sea yo creo que el Barça del partido de liga ha conseguido aprender pues el Barça se va con un gol de ventaja para el partido de vuelta de la próxima semana que como digo será el miércoles a las 9 y cuarto en el Can no 0-1 a la eliminatoria ya para el Barça y lo demás pues ya lo habéis escuchado supongo que tú tendrás tu propia opinión supongo que si has visto el partido entenderás mejor las declaraciones de unos y otros porque al fin y al cabo como te he dicho muchas veces tu cerebro te lo alimentas tú y por tanto eres tú quien debes de usarlo hasta mañana Arnés Santi el domingo nos vemos hasta mañana Santi tengo que hablar contigo de la Leti y de la Ibar que te has hecho especialista ahora en la Ibar como hay tantos Santis ahora no, no, no Santos hay bastantes pero Santiago seguro las hay muy pocos uno solo Juan la decisión de que casa nos conviene la determina en el barrio los hijos pero el tamaño de tu televisión no puede ser la que determine que casa comprar cariño las pulgadas lo son todo en esta vida cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más Bankia consulta condiciones en oficinas Bankia o Bankia.es estoy esperando tu llamada la tuya concretamente en el 91 4262599 ¿crees que el Madrid debería vender a Cristiano Ronaldo? te lo digo porque va a ser el debate que vamos a hacer pues de aquí a un rato eso de las de las doce y media de todas maneras acaba de llegar Huguito Condés y y bueno el Jano está está aparcando ha tenido ha tenido un pequeño perca con el coche pero nada grave que no habéis pasado calor esta noche en el Calderón pues no pero yo te voy a decir José Ramón que he pasado noches peores noches de más frío hoy es verdad que hacía frío que son valientes los que han ido al campo al estadio Vicente Calderón pero yo creo que si hubiera sido las 9 de la noche hubiera sido mucho peor porque la temperatura ha bajado bastante y sobre todo porque al final el Atlético de Madrid ha regalado media hora de lo mejor que le hemos visto últimamente sobre todo en la segunda parte con el marcador a favor y el primer gol Joel se ha acordado que fue del Atlético Joel dijo yo no se me puede olvidar se ha emocionado bueno yo creo que Joel se ha emocionado ha visto el estadio ha dicho este estadio que es la última vez que voy a jugar yo aquí lo pasó bien en Vallecas le cogió cariño a Madrid y le ha dejado ahí el gol en bandeja del Atlético de Madrid ya digo que hay buenas sensaciones en el Atlético de Madrid buenos minutos de Gaitán que poco a poco se va haciendo con un puesto en el equipo ha vuelto Juanfran el equipo no ha sufrido no le han creado ocasiones me ha decepcionado bastante Leibar y Simeone se mostraba muy contentos por el partido me pone contento el triunfo de hoy me pone contento la respuesta del equipo a un partido importante y me pone contento como se sigue compitiendo desde hace 5 años después un número más o un número menos quedará como siempre decimos para el día que no esté para observarlo pero hoy no nos detiene absolutamente nada y solamente nos importa lo que se hace hoy y lo que tenemos que hacer el domingo ese número más se refería al segundo gol del Atlético de Madrid el gol de Correa que ha sido el gol 500 desde que llegó Simeone al banquillo del Atlético de Madrid quinto gol se ha metido el equipo rojo y blanco hoy a mí del Atlético de Madrid me ha llamado una cosa la atención que es cómo ha empezado jugando y cómo ha terminado es que hoy ha sido Simeone en todos los estados primero el estado más ofensivo de todos juega con 4 delanteros prácticamente Coqui y Saúl dos medios centros y arriba Correa Carrasco Grima y Gaitán 4 delanteros de repente ya en cuanto se pone con el partido a favor Gabi para adentro Carrasco fuera y luego ya al final cuando hay que defender el 3-0 no da ni el resquicio de la oportunidad de Leibar Jiménez medio centro Godín atrás y acaba solo con un delantero es decir en 90 minutos ha pasado por tres fases tácticas del equipo que al final lo que está claro que se desenvuelve bien en casi todas pero tiene tres caras distintas para poder para poder ofrecer y eso a mí me llama la atención mucho Sandy tú que te has hecho especialista en el Leibar yo en el Atlético de Madrid ¿te gusta Jiménez de medio centro? es que apenas lo hemos visto yo fíjate la gran oportunidad del Leibar a él le gusta yo lo he escuchado luego después en el partido que decía bueno yo ahí me veo bien yo me encuentro bien todos los defensas si les das oportunidad prefieren jugar en el centro del campo no yo creo que porque normalmente todos los defensas son delanteros que le reconvirtieron en centrocampistas y acabaron de defensa a mí me parece que el Atlético de Madrid ha sacado la famosa alineación aquella de la discordia la que marcaba muchos goles y que había gente que por lo visto no le gustaba que el Atlético de Madrid ganara 4-0 5-0 y la verdad es que porque era esa alineación con Saúl y Coque en el medio campo y luego por delante casi cuatro delanteros Gaitán Carrasco Griezmann y siempre oscilaban entre Gameiro Correa o Fernando Torres lo demás y ese Atlético de Madrid llegó a ser primero en la liga llegó a ser el que más diferencia de goles tenía a favor más que el Madrid y el Barça pero cayó en la noeta luego perdió contra el Real Madrid y ahí empezó el debate como bueno es que el Atlético de Madrid necesita otro estilo de juego y se generó una polémica que yo creo que la suele zanjar Simeone cuando mete a Jiménez y dice bueno me permito lo que queráis pero yo lo que quiero es meter a Jiménez y que sepáis que en Eibar probablemente jugará Jiménez de medio centro o en San Mamés o en San Mamés para Raúl García aunque no está Duritz pero ahí en la media punta los centrales que estén tranquilitos y Jiménez por delante y una línea de cuatro como ha acabado hoy cuatro por delante como empezó Neibar vamos a mí a mí lo que siento yo no estoy de acuerdo con Hugo Condés a mí me parece que el Atlético de Madrid no ha jugado bien era difícil jugar bien con ese viento con ese frío con ese campo de hecho que ha tenido media hora en la que se le ha visto mejor físicamente que en los últimos días y por eso ha circulado mejor la pelota que con el viento a favor por cierto es mucho más fácil perdona que te haya entendido que ha tenido 20 minutos muy buenos en la segunda parte sí sí a mí me ha parecido que el primer tiempo la única ocasión que ha tenido ha sido el regalo del portero y en la segunda pues poco más también o sea ha sido un balón filtrado que luego se ha convertido en dos rebotes y gol ha llegado toda la infantería del Atlético de Madrid al remate y un córner que ha volado de palo a palo tres veces sin que la defensa de Leibar se enterara a mí el jugador del partido con diferencia ha sido Griezmann Griezmann ha mejorado todas y cada una de las jugadas del Atlético de Madrid y claramente ha aparecido el líder de un equipo que ha estado bien yo no digo el Atlético de Madrid ha sido el Atlético de Madrid toda la vida no ha concedido oportunidades tampoco Leibar estaba para muchas cosas y ha ganado 3-0 así con un tres rejonazos y hasta luego De todas formas yo creo que por el partido en sí no ha habido tanta diferencia como ha habido en el marcador en el juego hasta el gol que recibe por fallo el Leibar mantiene la compostura juega como siempre intenta jugar en el campo contrario incluso tiene un poco más el balón que el Atlético pero claro es que son muchos fallos consecutivos para poder salir vivo de un campo como el campo de la Eti porque el tercer gol que a un equipo de primera división le hagan un tercer gol con tres remates de cabeza prácticamente dentro de la área pequeña pues no es normal yo supongo que Mendilíbar que se subirá por las paredes y el último detalle José Ramón Carrasco hoy jugando como segundo delantero como no quiere jugar a la derecha y poco a poco Gaitán está entrando por la izquierda ahí Simeone pues está siendo flexible y está buscándole una nueva ubicación ya jugó una vez en el Camp Nou el segundo delantero a la de Griezmann hace un año vamos a Simeone nadie le habría rechistado si quiere jugar por la derecha o por la izquierda es mala señal que ya a lo mejor no es verdad a lo mejor ni siquiera es tanto como se está diciendo pero no es buena señal que ya se empiece a decir que fulanito no juega porque quiere jugar por un lado donde Simeone no le gusta pero lo dijo Simeone fíjate José Ramón lo dijo Simeone Simeone una conferencia de prensa porque dijo Carrasco como ya se la soltó ahí directamente Carrasco como no quiere jugar por la derecha no le gusta no le gusta y eso vino acompañado de un mes Carrasco que si tobillo derecho que si tobillo izquierdo y que si suplencia segura el caso es que hoy ha jugado y ha jugado por dentro no ha jugado ni a la derecha donde ha jugado más o menos Correa ni a la izquierda donde ha estado antes no le levantaba la mano a Simeone nadie nadie se la va a levantar o sea si Carrasco piensa o se ha quejado en esos términos a Simeone que se dé por fundido si eso me vuelo repito que es el miércoles a las en el ya en Eibar a las 7 y cuarto el partido de vuelta os cuento la última porque ya quiero dejar el puñetero tema este del Twitter pero me trae ahora Raúl Granado la última Ramón Gómez Ugalde el vicepresidente del Partido Popular en Guipúzcoa tomar nota para la tolerancia Barça equipo de llorones y farsantes y el árbitro impresentable pero no nos van a amargar la fiesta Gora Donostia con dos cojones otro que llegó tarde a la cena claro o que ya estaba en la cena la tamborrada y solamente se han enterado del resultado a mí esto me da más que este estaba ya venía cenado porque un político vicepresidente del Partido Popular en Guipúzcoa Barça equipo de llorones y farsantes y el árbitro impresentable pero no nos van a amargar la fiesta Gora Donostia y la Santa María en Cataluña haciendo concordia pues antiviolencia ahí tiene para entrar bien pero damos de hecho y de derecho tiene antiviolencia para entrar por eso digo decimos de los viris decimos de los viris pero este me cago en la mar es que este no es de los viris pero será porque no porque no le han dado oportunidad porque si le dan oportunidad este se apunta a los viris pero bueno Jano ¿qué te ha pasado hombre? ¿qué tal? estamos aquí esperando ya nos ha dicho la Guardia Civil que está todo controlado que en el control de alcoholemia no has dado nada que nada un reventón un reventón es que pues estamos reventando aquí todos estamos a punto de reventar pero bueno muy bien el Aleti nos estaba escuchando ahora y parece que hemos visto un equipo hoy en el que no se puede destacar a nadie eso es lo bueno que se destaca al equipo ¿te ha gustado? sí anda Santi yo creo que yo no voy a negar la eficacia la capacidad para aprovechar los errores de Leibar en eso el Atlético de Madrid es maestro pero sinceramente jugar poco y sí que te destaco a un jugador sobre todos que ha sido Griezmann ha sido vamos ha estado años luz de todos los demás de los del Atlético de Madrid y de los de Leibar no lo he destaquido mucho que si ya está el United es que si ya están por ahí enredando no nos lo he destaquido mucho dejarle ahí donde está ¿qué quieres Roberto? ¿también quieres entrar tú en el Sanedrín? si es que no, no, no yo no doy nivel no doy nivel bueno pero te puedes ir aplicando al Atlético de Madrid le han comunicado oficialmente que la final de la Copa del Rey el día 27 de mayo será en el Estadio Vicente Calderón bueno era lo lógico para despedir para despedir quien juegue en la final ese es el peligro si no la juega la Aleti imagínate que el último partido juegue quien juegue por ejemplo en Madrid la Copa del Rey juegue quien juegue la final de la Copa del Rey es en el Estadio Vicente Calderón que va a ser en el Estadio Calderón yo si el Atlético no llega si el Atlético no llega no lo veo tan claro si juega la final en el Atlético de Madrid yo quiero verlo pero vamos a ver pero cuál es el problema si no llega pero la Federación decide que se jueguen ¿qué tiene de malo? no, no es que la Federación nunca decide la Federación se sienta con los clubs cuando llegan a semifinales intentan llegar a un acuerdo lo han hecho siempre salvo que ahora quieran hacer lo que quieran lo que quieran lo han hecho siempre pero es que lo decidan si a mí no me parecería mal que lo digan ahora ya la final va a ser en el Estadio Calderón ya lo han dicho que va a ser en el Estadio Vicente Calderón ya está pase lo que pase Roberto no me tiene que enredar ni a discutir va a ser en el Estadio Vicente Calderón si fuera el Atlético y no llegara el Atlético y llegara el Madrid intentaría hacer todo lo posible digo si fuera el Atlético intentaría hacer todo lo posible para que esa final no se jugara en el Calderón bueno pero han dicho que sí ¿qué quieres? habrá que esperar claro hay que esperar Santi hasta mañana hasta mañana Jano mira las ruedas mira las ruedas las tenía viendo vaya susto tiene cara de susto no ¿por qué no vas? ¿por qué no vas? Bustillo que es humanita te hace el paralelo y el equilibrado te voy a decir una cosa que no sabía y me he enterado esta noche está prohibido cambiar la rueda ¿cómo que está prohibido? de noche en mitad de la carretera tienes que llamar a la rueda porque te pueden hasta multar Toma ya te he dicho yo ¿y qué te has puesto a cambiar la rueda? no no pues llamar al servicio hombre claro llamas a Bustillo si llamas a Bustillo con lo apañado que es te coja la llave 12 y es que vamos en un minuto te cambia hasta el aceite ahí mismo ¿qué quieres Busti? lo de la Quiniela ah lo de la Quiniela una acción de la Quiniela y Onda Cero sabes que por el 70 aniversario de la Quiniela vamos a dar la oportunidad a uno de los que les gusta el fútbol y que dicen que pueden estar aquí sentados en la mesa con Schuster Gallego con Ortego mira ahí tenías una oportunidad Bobby no doy el nivel que sí hombre que sí no doy el nivel bueno pero te deja aquí que te dan los apuntes no 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 te repasas es un comentarista por un día de la Quiniela entras en internet comentarista por un día punto laquiniela punto es te registras que te eligen te vienes aquí el 19 de febrero y en esa tarde de fútbol que das el nivel tienes la oportunidad de sentarte en la mesa de Radio Estadio hasta el 5 de febrero se puede apuntar quien quiera a última hora espérate Bobby déjame que te dé ideas que se venga Onésimo y detrás de ti que te chive las cosas tú las dices te las dice Onésimo te las dice Onésimo al oído y tú las dices Onésimo Onésimo ha sido el nivel juega a la Quiniela ya lo sabes administraciones de lotería en laquiniela.es en la aplicación de la Quiniela en vivo todas las semanas puedes jugar a la Quiniela las 12 y 28 minutos de la noche y nos vamos a Francia al Mundial de Balonmano Tras 13 días de competición en el Dakar 2017 y superar más de 8000 kilómetros de arena, tierra y polvo por fin llegamos a tu concesionario ven a probar nuestra tecnología en el Subpeyo 2008 y consigue condiciones especiales en toda la gama Sub del 18 al 31 de enero ¿Crees que el invierno es gris? ¿Y aburrido? Pues te equivocas porque con la semana del crucero de viajes el corte inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo Norte de Europa Caribe adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti reserva desde 60 euros y aprovechate de hasta el 70% de ahorro pago en 3 meses y si el precio baja te lo igualamos infórmate en la semana del crucero de viajes el corte inglés llega nuevo programa vuelve tu cara me suena pocas veces he visto un ensayo como este todo es nuevo tu cara me suena un nuevo programa con Arturo Valls de invitado mañana a las 10 en Antena 3 Sara es una mujer inteligente y cuando necesita alquilar un coche lo hace con Autoclick porque solo en Autoclick encuentra siempre los mejores precios y los coches más nuevos sin sorpresas sin cargos ocultos gracias a clientes como Sara hemos crecido tanto en tan poco tiempo sé listo haz como Sara y alquila siempre tu coche en AutoclickRentacar.com ¿Has vuelto a suspender? Toma The Memory Studio estudiarás mejor y más concentrado con The Memory vamos Memorión recuerda The Memory Studio y a por todas de Pharma OTC en la región de Murcia San Javier un municipio turístico con campos de golf como Rodagolf 23 kilómetros de costa al Mar Menor y 16 al Mediterráneo playas como Santiago de la Ribera y un enclave único bañado por dos mares en la manga del Mar Menor con plazas hoteleras deportes náuticos puertos deportivos ven y descúbrelo Ayuntamiento de San Javier oye vaya cochazo y con navegador claro es la nueva edición limitada del Nissan Pulsar Navi por solo 14.600 euros financiando con Magic Plan 3D de Raza y Bank ¿Qué? frena me voy a por uno corre que se acaban Nissan Innovation.xci con tres películas tienes una trilogía con tres prendas de ropa un conjunto con tres días un viaje con tres cifras el triplex de la once no tienes tu ticket porque ahora puedes conseguir regalo seguro y llevarte muchas alegrías introduce tu número en la web 123triplex.es y consigue entradas de cine experiencias multitemáticas tarjetas regalo y uno de los viajes que sorteamos a Londres Berlín o Amsterdam infórmate en 123triplex.es triplex de la once tres cifras que dan mucho juego en Onda Cero seguimos en el transistor José Ramón de la Morena para servir a Dios a usted se está jugando en Francia el mundial de balonmano os dije anoche que la selección española estaba creciendo y estaba afianzándose como equipo ha ganado los cinco partidos de la primera fase esta noche han ganado a Eslovenia que tampoco había perdido con nadie en esta primera fase y España queda campeona de grupo con lo cual ya solamente se enfrentaría a Francia en la final de París el domingo 29 Héctor Rodríguez muy buenas ¿qué tal José Ramón? buenas noches oye pues yo pensaba que Eslovenia nos lo iba a poner mucho más difícil que nos iba a costar mucho más trabajo y les ha ganado 10 puntos 36-26 les ha ganado a España más cómodo que yo creo que a Túnez que el primer partido que jugaron me parece fue con Islandia el primer partido 27-21 27-21 y fuimos perdiendo toda la primera parte remontamos en la segunda hoy siempre ganando siempre siempre arriba 18-10 en el descanso partido roto y en la segunda parte pues a llevar la renta sin ningún tipo de problema yo creo que la diferencia de este partido fíjate es el colmillo torcido que tenía la selección española con Eslovenia había cuenta pendiente había una cuenta muy pendiente después de la eliminación del preolímpico y había muchas cuentas que saldar con lo cual pues hoy los jugadores de la selección española se han tomado cumplida venganza han pasado han destrozado a Eslovenia prácticamente desde el inicio del partido y como te decía 18-10 al descanso y al final un resultado escandaloso 36-26 en el electrónico para certificar que somos primeros de grupo que tenemos un cruce entre comillas asequible para octavos de final el mejor que podríamos tener de partida y sobre todo que no nos encontraremos como decías a Francia hasta la gran final esperemos en París Viran Morros buenas noches muy buenas noches a ver ¿dónde estás ahora? ahora mismo estoy en la habitación del hotel en la habitación tenemos que hacer la maleta porque mañana por mañana ya nos movemos de sede o sea que hay que hacer la maleta que vais para Montpellier eso es pero te noto contento oye ¿cómo os habéis venido arriba de cómo se jugó el primer partido con Islandia que pasamos ahí ciertos apurillos pero luego os habéis ido cada vez mejor cada vez mejor cada vez mejor y yo decía joder si pasamos apuros en el primer partido con Islandia tú Nezangola digo cuando nos toque Eslovenia ha sido más fácil que ninguno yo creo sí la verdad que sí no creo que ni nosotros nos esperábamos un partido así contentos porque creo que ha sido un gran partido de todos en el que todo ha funcionado muy muy bien y eso obviamente nos da mucha confianza para lo que viene que es lo más importante ahora esto que dice Lector es verdad que estabais picados con Eslovenia bueno tanto como picados no es verdad que perdimos contra ellos en el preolímpico y eso nos dejó fuera de los juegos está claro que con esto no nos vamos a quitar esa espina porque esa espina va a ser complicada de sacarla pero pero sí sí les teníamos ganas la verdad que habíamos hablado entre nosotros y obviamente queríamos hacer un buen partido ganar y sellar esta primera posición de grupo que era muy importante Virani ¿cuál es la diferencia entre la selección española que cayó eliminada con Eslovenia y esta? ¿tenemos mejor selección ahora? bueno no sé si mejor creo que Jordi ha aportado pues distintas piezas igual ha rejuvenecido un poco al equipo obviamente ha aportado su su calidad táctica su conocimiento es un entrenador con mucha experiencia ha estado ya en muchas mundiales olimpiadas y conoce este tipo de competiciones está claro que nos ha ayudado obviamente aún tenemos que acabar de acoplar todas las piezas y acabar de adaptarnos a su sistema pero pero estamos muy contentos y con ganas de seguir haciendo las cosas igual de bien y tú que ya has sido campeón del mundo y que bueno estuviste a punto de dejar la selección cuando cuando caímos eliminados cuando no que no íbamos al preolímpico estuviste ahí dándole vueltas ¿no? no no para nada en ese momento muchas cosas las piezas y tal pero no en ningún momento pensé en dejar la selección me veo aún con fuerzas me veo con ganas tengo mucha ilusión y yo para nada en ningún momento me he planteado dejar la selección porque aquí pues me lo paso muy bien y obviamente competir al máximo nivel eso que me gusta y y aquí lo hago ¿no? te decía que eso que tú con la experiencia que tienes ¿te inspira confianza esta selección para decir nos vamos a presentar en la final? yo creo que hay que ir paso a paso ¿no? como siempre hemos hecho ahora tenemos unos octavos de final que seguro que no va a ser fácil porque Brasil es una selección que está jugando muy bien tienen grandes lanzadores están con confianza tenemos la ventaja de que Jordi los ha entrenado durante varios años y nos va a poder explicar pues todos sus detalles todos sus secretos que eso yo creo que va a ser una ventaja y y después veremos que nos toca ¿no? está claro que que no va a ser fácil ojalá estemos en París luchando por las medallas sería muy bonito pero pero bueno la confianza yo la tengo en todos mis compañeros y yo creo que eso sí que no va a cambiar pero lo tenemos chupado hombre chupado chupado tampoco pero que el Jordi os va a decir todo vais vais a jugar casi con los ojos vendados cuando cuando hagan esto haces esto cuando no todos son matemáticas ya sabes que en el deporte no todos son matemáticas oye que tú eres el nieto de 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 Fernando Arjila ¿no? y tanto ¿eh? que jugó en el Barça de fútbol en el Barça de fútbol y de baloncesto sí 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 después estuvo en el Oviedo y después entrenaba de varios equipos de por toda España ¿y cómo cómo pudo jugar en los dos equipos en el de fútbol y en el de baloncesto? bueno supongo que eran eran otras épocas ¿no? era una época en la que esos cambios se podían hacer así fácil yo creo que él jugaba a básquet le gustaba pero según contaba vino un entrenador le dio las manos grandes les faltaba un portero en el juvenil luego así me comentó y y se lo llevaron pero bueno mira al final acabó haciendo una gran carrera de portero y y después como entrenador si te llama tío Luis Enrique y te dice Viran vente un día ¿de qué de qué te atreverías a jugar? oh complicado yo cuando era pequeño hasta los 13 o 14 años jugaba tenía la ventaja de que era zurdo y jugaba extremo izquierdo pero pero bueno no creo que estuviera capacitado para ahora sí hombre para jugar al nivel al nivel de esos cracks ¿de central? ¿de central por la izquierda? es que para ponerte extremo izquierda por no quitar la animal bueno hombre ahí por arriba creo que iría bien lo que pasa es que para sacar el balón complicaba pero bueno es igual pero es que fíjate que Tanden Piqué y tú bueno bueno estaría muy bien pero no no lo acabo de ver no lo acabo de ver el rival que tenemos en esto es Francia ¿no? es el que más te preocupa o o Dinamarca o Alemania me preocupan me preocupan todos ya lo sé todos pero el camino que tenemos es el diría que el más complicado creo que si si pasamos con Brasil nos tocaría Alemania o Francia Alemania o Dinamarca o Croacia dependiendo de lo que hicieran mañana no Francia ya no nos toca hasta la final no Francia hasta la final Dinamarca Alemania o Croacia entonces en semifinales si pasáramos que estará muy difícil sería Dinamarca si todo va como como parece pero si a ti te dicen si a ti te dicen te dejamos que que elimines a uno ¿a quién te gustaría que quién te gustaría que cayera eliminada? hombre me gustaría que nos tuviera por por no contarnos nosotros nosotros a Francia porque creo que aquí en su casa están muy muy bien obviamente son un equipazo y y jugar con toda la afición que juegan pues les da un extra ¿no? y si añades eso a este a este gran equipo los hace muy 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 difíciles de superar pero bueno también es verdad que tengo amigos y tampoco quiero que que les eliminen ¿no? les deseo también lo mejor si nos encontramos pues eso ya será otra guerra Virán te dejo bendecido mucha suerte muchísimas gracias esperemos que que nos llegue toda la suerte el mundo y podamos estar en semifinales que es lo que queremos yo estoy seguro Héctor Rodríguez te vas para Montpellier ¿no? si de inmediato bien prontito porque hay que estar con la selección y además cada vez más confiado tal y como evoluciona el equipo tal y como van entrando jugadores tiene buena pinta la selección ya lo verás en Melbourne en Australia el viernes a estas horas ya luce con un sol de verano allí allí ahora son las 11 menos 20 de la mañana y ya tengo a Rafa Plaza en las pistas del Open de Tenis donde han ganado los cuatro jugadores españoles hoy ha caído eliminado Djokovic que ha perdido con Istomín que ya os he dicho que ha entrado en Bustillo pensando que era un histamínico para la gripe y no Istomín es un muchacho que es un chico de Uzbekistán el 117 del mundo o sea no penséis que y le ha ganado a Djokovic Rafa Plaza Melbourne buenos días ¿qué tal José Ramón? ojalá hubiese sol pero está lloviendo ahora mismo lo que no está en los escritos está diluviando en Melbourne hace 17 grados muchísimo frío ¿hace frío en Melbourne? ahora mismo sí 17 grados recuerda que el otro día te decía que hacía 34 y de repente es que nunca estás contento Héctor es que te quejas de vicio el otro día me estás diciendo que tienes calor te mando las nubes para allá ahora joder que es frío ¿pero qué quieres? ¿que te pongas un aire acondicionado en la cabina? Rafa es que vamos Rafa Nadal ha vuelto a ganar con facilidad a Baddati 6-3 6-1 6-3 que paliza y además en dos horas porque ha dicho Rafa yo esto ahora lo voy a hacer rápido confirmando las sensaciones del primer día lo más complicado es que ha conseguido hacer en la competición lo que entrena que es seguir esa línea agresiva que viene practicando y lo hizo con un rival bueno correoso que llegó aquí a la final en 2006 y en un muy buen partido ¿has podido hablar con él? sí hablamos ayer con él justo se iba y tenía prisa además estaba rodeado por una toalla pero acaba de salir del vestuario pero hablamos con él para que nos contara cómo se encontraba y sobre su siguiente rival Alexander Zverek Rafa felicidades por la victoria ¿qué es lo más positivo del partido? bueno como siempre lo más positivo es la victoria cuando estás en torneo lo que te marca la diferencia lo que te te da la posibilidad de seguir adelante son ganar partidos y esto es lo más positivo del partido después evidentemente a nivel de juego hay muchas más cosas que han sido positivas mostrándome bien físicamente lo bien que te encuentras cómo te notas físicamente en la pista está bien finísimo y moviéndote súper bien no sé si tienes la sensación no lo sé yo me siento bien sé que he entrenado mucho sé que el trabajo está hecho después uno lo tiene que que pulir dentro de la pista y con los partidos el sábado Rafa Nadal en tercera ronda frente al alemán de 19 años Zverek que es una de las grandes promesas del circuito hasta mañana Rafa un abrazo José Ramón estoy esperando tu llamada la tuya te lo he dicho antes en el 914262599 quiero escuchar tu opinión y que nos digas qué haces dónde estás qué opinas y sobre todo si crees que el Madrid debería vender a Cristiano Ronaldo como dice Roberto que le ha dado la manía hoy no sé por qué el transistor José Ramón de la Morena llega un momento en la vida en que te emocionas escuchando esta música o esta porque estás en ese momento en el que puedes hacerlo todo como el nuevo Seat León un coche equipado con pantalla táctil de 8 pulgadas frontasis con protección de peatones y sensor automático de luz y lluvia hazte con él por 14.990 euros infórmate en seat.es todavía no conoces las auténticas Islas Baleares las de la buena gastronomía las de la paz y la tranquilidad las perfectas para pasear comprar y relajarse en verano son extraordinarias en invierno son perfectas Islas Baleares Badering Winter Atención si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca analiza tu contrato vigila tus intereses asesórate bien y reclama tus derechos la justicia te protege infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91550 1515 bufeterosales.es o 91550 1515 caminas descalzo por el césped una suave brisa mueve tu pelo y empieza a atardecer en el preciso momento en el que con un pan rompes la yema de un huevo frito bueno pues algo así es lo que se siente al volante de un Toyota Hybrid llévate ahora un Toyota Auris desde 16.000 euros y disfruta de la marca líder en tecnología híbrida conducir un Toyota Hybrid no es solo disfrutar es lo siguiente Toyota siempre mejor Toyota Kuruma te esperamos en Isla de Java 3 Toyota Kuruma si buenas quería contratar una esquela si dígame el nombre Cuesta de Enero perdón Cuesta de Enero falleciendo el Bingo Roma ni yo ni mis familiares la vamos a echar de menos porque ahora en el Bingo Roma sortean mil euros para que la Cuesta de Enero se nos haga Cuesta Abajo perdone ¿dónde me ha dicho? en el Bingo Roma ah pues ahora mismo voy para allá Bingo Roma mucho más que un bingo Plaza Manuel Becerra 12 El paraíso existe y está en el este de Mallorca disfruta en familia diviértete en la playa parques infantiles y fiestas vete de compras o de excursión en barco, tren o caballo o vete de safari descubre Calamillor y siéntete como en casa más en visitcalamillor.com Desde Ocasión Plus te deseamos feliz año nuevo y feliz coche de ocasión ven a nuestra rebaja este enero ponemos 400 coches en nuestro stock a precio de coste si, si como lo oyes 400 coches a precio de coste aprovecha la oportunidad ven esta semana y estrena coche a un precio imbatible Ocasión Plus en Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba y en Ocasión Plus punto com El transistor José Ramón de la Morena Roberto ¿por qué has cogido esa perra con que el Madrid tiene que vender a Cristiano Ronaldo este año a final de temporada? Para mí Cristiano José Ramón ha sido probablemente el mejor jugador de la historia del Real Madrid Así lo dice Por encima de Estefano Yo no vi jugar a Estefano como tú probablemente pero las referencias que tengo Tuviste a Puskas Viste a Puskas Yo no tuve la referencia Otra cosa Otra cosa es que tu memoria ya de hombre mayor pues no lo recuerde Estefano ha sido por lo que me han contado y por lo que normalmente cuenta la historia el jugador más decisivo porque cambió la historia del Real Madrid ¿Por qué? Porque yo creo Si tú no has visto jugar a Estefano Lo que me han contado Con 60 años Con 60 años Alfredo Es que no te gusta Se lo ha contado Ortego Una de esas charlas que tienen de fútbol que sabes que Ortego sabe mucho de la época de Estefano Sí Pues Ilustrado Yo he visto vídeos de Don Alfredo Me han hablado mucho Don Alfredo ¿Por qué? Me han hablado mucho De como jugaba y lo que aportó Sobre todo Si estuve de comentarista con García y contigo Muchísimo tiempo En la final del Madrid Cuando jugó el Madrid Muchísimo tiempo Entre ellos de becario y ya iba el enviado especial con García A una final europea A una final europea Que luego no le regalaste la televisión a Di Estefano Cuidado Ya te encargaste tú de recordársela para malmeterte durante una gran temporada Quedaste y se regalaron una televisión en color a Di Estefano Y cada vez que me veía Di Estefano a mí me decía que dónde estaba la televisión Y García yo estaba allí en la SER ¿Qué ocurre? Pues ocurre una cosa muy importante ¿A qué está dando Roberto? Dale a hablar por favor a Roberto Es que no puede ser una mosca cojonera continuamente Eduardo Ayer te metieron un repasito Burgos y compañía en la retransmisión No te enteraste de una No sabían si estabas en el Bernabéu Por cierto quiero decir y lo digo brevemente Cristiano ha aportado muchísimo al Real Madrid el jugador más influyente el que ha podido cambiar la historia del equipo ¿Por qué quieres tú que le vendan? Porque no está bien porque intuamente el Real Madrid necesita intuablemente renovarse y renovarse con un par de jugadores top de primer nivel él es en estos momentos un jugador muy cansado muy tocado y yo creo que esta prolongación a Griezmann por ejemplo esta prolongación del contrato a Griezmann te corta las manos esta prolongación del contrato que le ha aplicado recientemente el presidente yo creo que es excesiva y yo creo que va siendo el momento de que el Madrid se lo enganice de que se tiene que marchar del Real Madrid pero si tú siempre has defendido a Cristiano espérate que hable tu compañero no quiero que esto se entienda como un desprecio a Cristiano en absoluto yo sí que lo estoy entendiendo así el respeto más absoluto y el reconocimiento total y su hermana ni te cuento y patada en el culo estoy con Roberto Cristiano Ronaldo ha sido uno de los tres mejores jugadores en la historia del Real Madrid para muchos ha sido el mejor y yo creo que así se lo debe reconocer el Real Madrid ¿Con Di Stéfano y con quién es el otro? Y con Raúl con Raúl seguramente con Casillas con Buscas bueno hay un grupo ahí de elegidos y Cristiano indudablemente como dice Roberto es entre ellos pero bueno hay que reconocer que todo se acaba Cristiano Ronaldo va a cumplir dentro de unos días 32 años debutó en la élite con 17 15 años al máximo nivel por mucho que se cuide la edad desgasta y castiga Cristiano Ronaldo es innegable que ha perdido velocidad ha perdido desborde ha perdido rendimiento va a seguir marcando muchos goles porque es un crack pero el Cristiano de los 50 goles o más ya no lo vamos a ver y el Real Madrid si quiere sacar dinero por él para renovar el equipo como dice Roberto y para contratar un par de estrellas es el momento no puede dejar que se devalúe más y que pase el tiempo porque al final puede acabar con el estadio pitándole él haciendo gestos y la despedida de Cristiano Ronaldo tiene que ser a lo grande lo decís por su bien indudablemente por el bien de Cristiano Ronaldo Héctor tú dices que no que lo ves un disparate si lo veo un disparate porque sobre todo cuando piensas en vender a un jugador tienes que pensar por quien lo vas a sustituir y creo que a Cristiano Ronaldo no es que lo tengas que sustituir por un jugador lo tienes que sustituir por varios estadísticamente es muy difícil no ha habido un jugador con una incidencia estadística tan grande en un equipo de fútbol como Leo Messi y como Cristiano Ronaldo no estoy comparando futbolistas sino que estoy hablando de los puros números es verdad que Cristiano Ronaldo hasta jugando mal es capaz de hacer un hat-trick yo lo viví en Bendizorroza es un jugador superlativo no va a cambiar su manera de jugar en cuanto a la asociación simplemente va a ir manejando sus opciones yo creo que se va a ir dosificando un poquito más como te dijo el día de Best el día que recoge el premio al mejor jugador del año y la realidad es que sigue siendo un jugador superlativo que marca diferencias lo cual no quita para que esté acompañado de otros que son muy buenos y que pueden llegar y que pueden ser buenísimos pero a él le van a ayudar a ser mejor porque lo que no tiene este año a su alrededor son compañeros en forma que le ayuden ha perdido desborde ha perdido velocidad deja la bala de Edu Pidal que la criatura deja Edu Pidal que quita el micrófono le quito el micrófono además se va a ver en el vídeo es que a mí lo que me llama la atención del veterano Roberto Gómez es que hable de Cristiano Ronaldo en pasado ha sido ha sido ha sido como que ha sido Cristiano Ronaldo ha sido el que marcó 61 goles 51 la temporada pasada pero Cristiano Ronaldo es es el jugador que esta temporada lleva 12 goles en liga dos menos que Messi dos menos que Luis Suárez parece que estamos hablando de un jugador retirado o semi retirado o que esté en una liga menor no siendo jugador le quito el micrófono a Roberto siendo jugador del Real Madrid lleva 12 goles en liga dos menos que Suárez y que Messi probablemente tengan muchas opciones de acabar como máximo goleador en liga en Champions ¿a ti Cristiano te parece el mismo que hace dos temporadas? no pero como no es el mismo como no es el mismo se dosifica como no es el mismo ha llegado a un plan específico de descanso acordado con Zinedine Zidane como no es el mismo juega más como 9 y no tiene las mismas arrancadas en banda que tenía hace otros años pero que se dosifique o que puntualmente en un partido esté mal no quiere decir que Cristiano Ronaldo un jugador que en noviembre hace dos meses ha renovado hasta 2021 tenga que ser vendido por el Real Madrid porque no voy a entrar está marcando tendencia que lleva lleva una temporada en la que Cristiano Ronaldo no está bien sigue siendo un crack por supuesto pero no es el de antes dime decidme vosotros dos solo una cosa ¿por cuánto le venderíais? a que le venderíais por un precio que no tiene otro jugador hace poco pues entonces me estáis dando con el precio la razón que es un jugador que no tiene comparación no habléis tres años hace poco ha llegado una oferta de 250 millones de China por ahí no os voy a explicar lo que supone Cristiano Ronaldo hablando en empresa hablando de números lo que supone económicamente para el Real Madrid Cristiano Ronaldo porque no tenéis ni idea de empresa entonces no voy a poner a hablarme a hablar de números de números de beneficios de balances de presupuestos no voy a hablar de eso el Real Madrid es un club de fútbol y tiene que medir el rendimiento y sobre todo tiene que prever el futuro inmediato ¿se rinden goles? aparte tiene que mirar la línea de Cristiano Ronaldo pero rendir es en goles el rendimiento de Cristiano ha sido descomunal y no ha habido otro futbolista como él y seguramente tampoco lo habrá es irrepetible sobre todo como goleador pero si es que le han dado el Balón de Oro la época de Di Stéfano la de Pelé la de Maradona la de Zidane han sido grandes pero a todos les llega a su final yo no digo que Cristiano tenga que retirarse del fútbol no digo que Cristiano tenga que retirarse del fútbol creo que en su momento como gran estrella del Real Madrid está llegando a su final está llegando a su final resulta que está llegando a su final un jugador que acaba de ser nombrado Balón de Oro que ha sido nombrado de vez por sus compañeros no por periodistas no por forofos por sus compañeros tú que estás siguiendo al Madrid esta temporada te voy a preguntar para ti cuál ha sido no digo que se entere no digo que se entere digo que lo estás siguiendo si eso es seguir y vamos cuál ha sido el mejor partido para ti del Real Madrid esta temporada con el peso que tienes tú ya Roberto no estás para seguir a nadie cuál ha sido el mejor partido del Real Madrid esta temporada para ti o sea yo creo que ha sido el 3-0 al Sevilla en Copa y no jugó Cristiano última hora pero es que no tiene nada que ver que el mejor partido coincida un momento con que Cristiano no esté en el campo para que Cristiano no habléis los dos a la vez no os enteráis todavía si es que me está preguntando a mí última hora ayer en Radio Estadio que dirige magníficamente Javier Ares hay una ronda respecto en relación a Cristiano Ronaldo opinión de Edu Pidal Cristiano está mal o no lo dijiste ayer no no lo dijiste baja la voz que hay gente durmiendo disculpa Roberto que tiene que ver estar bien o mal con que hay que vender a Cristiano no voy a recordar la pregunta del debate al veterano Roberto Gómez porque no la recuerda vender a Cristiano venderías a Cristiano Ronaldo es que estás haciendo la tú que dijiste ayer que está mal que ya se le notan las carencias a la postura no 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 lo has dicho ayer Roberto si es que ha sido tu tónica en tus breves Roberto no te vuelvas después vas a llevar el debate a si está bien o mal que el debate es si hay que venderlo o no no si está bien o mal porque a mí lo que me gustaría a mí lo que me gustaría sacar el archivo sonoro el día después de la final o vuestra opinión el día después de la final de la Champions porque no hay muchas diferencias entre el Cristiano del día después de la final de la Champions al Cristiano Ronaldo de hoy 91-426-2599 ¿crees que el Real Madrid debería vender a Cristiano Ronaldo? En Onda Cero seguimos en el transistor José Ramón de la Morena De casa al colegio y del colegio a ballet al dermatólogo a baloncesto al zoo a casa de su amiga Marta a dormir llevarla al cine y traerla del parque de atracciones De Carlos a Carlos papá de Isabel 350.000 kilómetros Tu vida es un gran trayecto Nuestro trabajo ayudarte a recorrerlo con todo lo necesario para que llegues seguro hasta donde quieras llegar desde siempre a tu lado Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España Salir de tu ciudad Un gran momento para conocer sitios nuevos Y ahora también un gran momento para conocer sitios nuevos donde poder sacar efectivos sin comisiones Estés donde estés usa TweetCash La aplicación de ING Direct para comprar y retirar dinero en lugares donde nunca imaginaste En tiendas Día y Clarel En supermercados El Árbol y la Plaza de Día En gasolineras Más de 3.500 puntos Cuando vayas a comprar TweetCash con tu cuenta nómina ING Direct Más información en nuestra web ¿En los exámenes te quedas en blanco? Toma The Memory Studio Estudiarás mejor y más concentrado Con The Memory vamos Memorión Recuerda The Memory Studio y a por todas de Pharma OTC Las rebajas en Vision Lab son hasta el 28 de febrero Son del 30 al 50% Como ves son de Vision Lab hasta el 28 de febrero hasta el 50% Son las que tienes que ver Solo en Vision Lab Consulta condiciones Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma 1 y 2 1 y 2 1 y 2 Apúntate al mejor gimnasio del mundo Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation El primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar Fabricados en España por expertos artesanos y a la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es Callahan Adaptation Se adapta al pie Se adapta a ti Llega nuevo programa Vuelve Tu cara me suena Pocas veces he visto un ensayo como este Un fútbol Todo es nuevo Tu cara me suena Un nuevo programa con Arturo Valls de invitado Mañana a las 10 en Antena 3 Transmediterránea A tu lado desde 1917 Han pasado 100 años 100 años de vida o mejor dicho 100 años viviendo con la ilusión de mejorar cada día 100 años huyendo la península con Baleares Canarias y el norte de África en viajes llenos de historias momentos y anécdotas con los mejores navegantes a bordo ofreciendo a nuestros clientes la mejor experiencia posible y siempre cuidando el mar como se merece 100 años pasados y un pasado con mucho futuro Transmediterránea 100 años acercando destinos y cuidando el mar El Transistor José Ramón de la Morena ¿Cómo lo liamos esto ahora? Pidal te vas a tener que no, no, no Había prima y nos centramos ahora El director de Onda Acero dice que un jamón para el que gane el debate Madre mía Onda Acero o Calamocha Claro El director de Onda Acero o Calamocha Si os estabais pegando antes sin el jamón Edu Ahora llama Portillo Llama a los antidisturbios Me va a sacar los ojos Roberto Don Miguel Buenas noches Buenas noches ¿Usted desde dónde llama? Que lo vivo cerca Pues llamo desde Madrid Muy cerquita Muy cerquita de Brunete además ¿Desde dónde llama? Compañero, ¿desde Madrid? ¿Desde dónde? Madrid Pues mira aquí en el Paseo de Extremadura Ah, parece que cerquita de Brunete Bueno, estamos a 28 kilómetros de Brunete Eso está al lado Eso está al lado Sí, sí ¿Y estaba usted trabajando o en la cama? No, estoy hoy en dos que es uno de mis vicios predilectos No, no, no Eso no es un vicio Es una cosa sanísima Eso es como rezar las cuatro esquinitas por la noche Algo así Sí, algo así Es una oración transistoriana Sí, sí, sí Escuchando el transistor como dice la canción Sí, señor Y lo poco que gasta Nada Sí Barato Miguel, ¿y usted cree que el Madrid tendría que traspasar a Cristiano? Bueno Vamos a ver Antes de responder Sí No quiero extenderme mucho pero tengo que hacer como dos precisiones Sí, sí, hágalas Hágalas Y al final me gustaría que me preguntaras algo Bueno Yo te pregunto Yo creo que sí que debe venderlo Sí Pero por lo más que saque Aunque evidentemente uno siendo atlético de Madrid Sí Pues dice Bueno Valmadrid Al de la acera de enfrente quizá que no le vayan bien las cosas Pero yo creo que sí que debe venderlo Porque es el momento en el que le van a dar muchísimo dinero por él Como espere un poco el pellejo de vino se va a ir perdiendo continente Entonces No sé Quizá gane menos Es una forma de verlo Y por otro lado No, está bien Es muy lento Siendo atlético Pues hombre Cuanto más lejos lo venda mejor para que no nos haga daño Sí Que en China es buen sitio Sí Sí Yo creo que es lo más lejano Hola con cacazo Hago de esto Ay, ay, ay Una con cacazo Pero bueno En algún sitio así el que viva bien y que se divierta y todo eso y que a los atléticos no nos apupa y cosas de estas ¿A qué te dedicas Miguel? Que se te ve un hombre culto un hombre preparado y he visto un lésico bastante apropiado Bueno Pues yo he sido profesor A ver, claro Eso se nota Profesor de lengua que sí Y ahora trabajo en otro sitio Por eso te decía que yo a Cristiano aunque yo piense que tiene que venderlo yo no lo veo fuera Bueno, bueno, bueno Tampoco lo veo en ningún sitio Porque bueno ya no te dejo que me hagas la pregunta porque soy ciego pero por eso no lo veo Pero nada más Pero sí creo que deben de venderlo y sacar un grandioso dinero de quien lo tiene y que venga para acá que al Madrid le irá bien por mucho que me duela como atlético Pues Miguel te agradezco muchísimo la llamada Y yo quiero felicitaros Estéis donde estéis Yo siempre detrás del señor de la morena Aquí estamos Y yo detrás de usted Miguel Bueno, un abrazo a todos Ah, y una cosa Creo que la opinión de los profanos como los que llamamos pues bueno queda un poco distante de esos expertos que tenéis ahí en el programa y que evidentemente tienen mucho más objeto de juicio que nosotros Somos más profanos que tú, Miguel Que somos más profanos que tú Y hay algunos que ven menos que tú No, no, no Que va Un abrazo, Miguel Muy fuerte para todos Hasta mañana Vicente Hola, buenas noches José Ramón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás metido? Estoy metido Pues aquí en el coche estoy trabajando Ah, que estás trabajando ¿Y dónde estás ahora mismo? ¿Por dónde vas? Pues no, estoy trabajando en un campo de gol ¿En un campo de gol estás ahora? A estas horas ¿Estarás con la linterna? Vigilando ¿Eh? Vigilando Vigilando Ah, vigilando Por si se mete alguien a jugar a estas horas Exactamente O sea, hay alguno haciendo hoyos No, hombre, no Pero ¿dónde estás? ¿En qué sitio? En Vela, Almería ¿En Almería? Sí ¿Y hace frío ahí? ¿También ha nevado ahí o no? No, no Pero 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 aquí Aquí está lloviendo ahora mismo Ahí está lloviendo Bueno Ahora está lloviendo Pero no, no hace frío Está bien Así que estás dando una vuelta por el campo de gol Pero todo sin novedad, ¿no? Todo tranquilo Todo sin novedad Aquí, controlando un poco el tema Ya está Sí Es lo que hay que hacer todas las noches En verano sí se meterá alguna parejilla por ahí a pegarse un revolcón al campo No, 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 no No, no, no ¿Verdad? Que has tenido que ir con la linterna y decir Andar de aquí ¿No? Pero Pero ahora Alguna noche otra sí Sí Pero ahora A ver quién se atreve A ver quién se atreve a hacer cochinadas Ahora mismo hay mi conejo Ahora mismo hay mi conejo A ver quién se revuelca ahí Oye, Vicente ¿Tú ¿Tú traspasarías a Cristiano? Yo sí Tú sí Yo lo traspasaría, sí Sí, fíjate Ana ¿Qué ha sido? No, no, no Yo lo traspasaría porque ya da de sí Claro Ya da de sí Ya con 32 años Ya Ya da de sí Yo sí que lo traspasaría porque ahora Ahora es el momento de que den bastante dinero ¿Qué eres del ¿Qué eres del Almería? No, yo soy Yo soy del Madrid Yo soy catalán Lo que pasa es que por mi mujer vengo Estoy aquí viviendo Que te llevo ahí Y aquí yo llevo ya 17 años O sea que eres catalán pero catalán Catalán de los nacidos en Cataluña Sí, nacido en Cataluña y de Madrid Sí De los buenos De los buenos Sí, sí Y pues no tienes mucho acento catalán tú, Vicente Sí, porque también me pasé cinco años en Madrid viviendo y después yo me viví para aquí Te han lijao Te han lijao bien por todos lados Eso es lo que hay Eso es lo que hay ¿Y de dónde es tu mujer? De aquí de Almería No digas más Entonces ya está Hay que venir aquí Ya está, sí Tira más testitas que dos carretas Sí, sí, sí O como se diga eso Te voy a dar a ti un soplamonco que te vas a hacer Anda, anda Vicente Muchísimas gracias, eh Venga, a ti Buenas noches Buen servicio Gracias, hombre Miguel Buenas noches Empezamos bien Ya me has repescado José Ramón de la Morena Sí, ¿cómo que te has repescado? Sí, tengo que felicitar a vuestra cadena porque el jueves pasado me dejaste fuera y ahora me habéis repescado Este jueves me ha llamado una señorita muy simpática y me ha dicho que me repescaba La Anita, la Anita Te has repescado Que funciona bien la lista de espera Claro, es que no puede ser la Anita José Ramón de la Morena Servidor Te llamo a usted de Mota del Cuervo ¿De Mota del Cuervo? ¿De Cuenca? ¿De Cuenca? Cuenca, está alineando con Toledo y Ciudad Real Sí, señor Sí, señor Sí, señor Cuatro grados más de frío que en Madrid Calcúlele O sea que en Madrid estamos a tres Aquí a siete ¿A siete? Exactamente Porque habréis puesto la calefacción a la calle No me jodas Está a la calle No me jodas ¿Dónde está? Eca, buena leche, Miguel Es que ahí estáis Ahí estáis No necesitáis abrigo Aquí nos necesitamos Vamos al manga de camisa ¿A qué te dedicas, Miguel? Que también se te ve humanista Me jubilé en el 2000 ¿Te jubilaste? ¿Ah, sí? Pues no ¿Cuántos años tienes? Bien jugado Pues en el 36 nací ¿En el 36? ¿Ochenta? Sí, señor 81 He hecho el día 18 Estás hecho un mozo Ojalá Adiós te oiga No, 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 no Pero se te ve Te ve muy enterito La gotera va por dentro No, Miguel Ahí hay pocas goteras Ahí hay pocas goteras Oye, Miguel ¿Tú venderías a Cristiano? Tú que eres un hombre experto Mire, José Ramón Vender a Cristiano Ronaldo Sería una ofensa al fútbol ¿Qué criterio? Sería una ofensa La experiencia Sería una ofensa Lo que tiene que hacer El Madrid José Ramón Renovar otra vez Es jugar en equipo Ah, bien Claro Es jugar en equipo No jugar a ráfagas Claro Y no hacer internacional Al contrario ¿Entiendes? Sí, sí, sí Eso es lo que tiene que hacer El Madrid Y su entrenador Que para mí es un caballero Sí, sí Lo que tiene que hacer es Los partidos Manejarlos Porque en Sevilla Hizo la cagada número uno Como se diga En el minuto 85 Ganando el Madrid 0-1 Del segundo tiempo Para el partido Hace un cambio A los dos minutos Otro cambio Y el partido El empate para casa ¿Entiendes? Eso es lo que tiene que hacer el Madrid Lo que pasa es que el Madrid Lleva años Lleva muchos años Que a ustedes No les he oído todavía Decirlo Lleva muchos años Jugando A ver si me sale A ver si lo hago Ahora la paso Ahora no la paso Y así Así no le va Usted es del Madrid ¿Verdad Miguel? ¿Eh? Usted es del Madrid un poco ¿No? Un poquito Sí Un poquito Me había dado yo cuenta Cuando estaban los chuzos Colgando allí En el Bernabéu De hielo Yo estaba ya por allí Ya estaba usted allí Usted se ha visto jugar A Di Estefano entonces Usted habrá visto a Di Estefano A Di Estefano le he visto jugar Hasta de portero Fíjate Si Roberto también lo habrá visto Lo que para que disimula Sí Yo he visto aquí venir al Bilbao A jugar y ganar aquí el Bilbao 4-3 Y tener que salir en Madrid Al centro del campo A saludar Porque la gente No nos movíamos de allí Estaba Roberto Joder en la historia del Madrid Di Estefano Cristiano Raúl No, no Usted que lo ha visto todo Di Estefano Di Estefano Y ahora 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 O sea No hay Ronaldo O sea Es un Fuera de serie Además Miguel una pregunta Ya para terminar Porque no Tengo gente Usted que ha visto todo Y que Usted habrá sido Un gran oyente de radio ¿A que sí? Bueno Lo he visto En la serie Ya a ver ¿Quién ha hecho mejor El inalámbrico? ¿Roberto Gómez O Fernando Soria? Bueno Roberto Gómez Mire Con todo mi respeto Para Roberto Porque es muy simpático No mata No roba Yo creo que el señor Roberto Entiende más de toros Que de fútbol Muchas gracias Muchas gracias No va a descaminar Bueno Él es ganadero Él es ganadero ¿Sabes Miguel? Él es ganadero Y entiende poco de toros Miguel Que a mí me gusta Voschomota del Cuervo Muchas gracias Gracias Miguel A seguir bien A ustedes Y muchas gracias Por repescarme Gracias hombre Víctor Hola Buenas noches José Ramón ¿A usted también La han repescado o no? A mí Casi casi Víctor ¿Desde dónde llamas Víctor? Soy de aquí a Madrid Soy el Taxista preferido De Roberto Otro taxista De Roberto Pero Roberto Es un gremio Que sufre a Roberto Gómez De una manera Llévenle la contraria Que los taxis Los paga la empresa Pero Víctor Víctor es portugués Víctor ¿De dónde eres Víctor? Yo soy de Lisboa De Lisboa Bueno Víctor estamos contigo Cada vez que habla un taxista amigo de Roberto Aquí hay un problema Le ha dicho Roberto Llame Si ves que lo tengo mal Llama Víctor Si que tú eres de Lisboa Entonces claro Tú no querrás que Madrid Traspase a Cristiano ¿No? Vamos a ver Cristiano Es un gran jugador Es un gran jugador Un portento Pero ya si el Madrid Si hablamos económicamente Si el Madrid Quiere sacar algo Debería de ponerle ya un lacito Pero si no lo necesita Este señor jugó en el Benfica Además Y si no Lo que tiene que hacer Es mandarlo ahí A la residencia del Sporting de Lisboa Y ya está O ponerlo ya aquí Como Como De los jubilados De O sea que Pero vamos Que ahora fuera de De esto Debería continuar aquí en el Madrid Ya termina su carrera Y Artice Has dado un cambio Bien jugado Porque ha estado muy bien Le ha puesto a Roberto Ahí un poquito en la boquita Y luego se la ha quitado Copernicano Entonces Le da la razón A Roberto Y a David O a Edu Pidal Y a Héctor Fernández A ver Tiene que Tiene que traspasar el Madrid A Cristiano ¿Sí o no? No ¿No traspasarle? No No Ya tiene que dejarlo Porque le ha dado mucho al Madrid Exactamente O sea no Le ha dado mucho al Madrid He dicho antes Que si quiere sacar dinero Tiene que ser ahora Claro Es que el Madrid no necesita el dinero He dicho Víctor Víctor es un tío Si ese Económicamente Ya le tenían que Claro Hace mucho Pero ahora ya no O sea sí Económicamente sí He dicho que sí No coño Que no Que está diciendo Víctor Que no Es una figura Una figura Ya para que se retire en el Madrid Y se quede Ahí en el Con el Club de los Ancianos Si se puede sacar un dinero Por él ahora mejor ¿No? Efectivamente No pero que es eso Ponle que sí No que ha dicho Víctor No le lees Víctor No le lees a Víctor El Madrid no necesita el dinero De un traspaso de Cristiano Pero tú no me has dicho a mí Noche tras noche Que el ciclo de Cristiano Ya ha pasado en el Real Madrid Tierra el micro a Roberto Y que hable Sí, sí Ha pasado en el Real Madrid Pero una cosa es Anda que no te habrá dicho El a ti cosas Y al día siguiente la contraria ¿Verdad Víctor? Víctor Que cambia de taxista Roberto Hombre Ahora mismo Roberto Roberto no cambia de taxista Porque yo diga esto La cuestión Es Lo que he dicho antes Si es por dinero Debería de traspasarlo Si es como un jugador Ya debería de terminar Su carrera en el Real Madrid Porque le ha dado mucho Le ha dado mucho al Real Madrid Y la gente tiene que ser Eso no Eso es que no debería Traspasarlo Víctor O que debería de traspasarlo Que sí Que sí Si es por dinero Debería traspasarlo Si es que el dinero No lo necesita el Madrid ¿Queréis dejar a Víctor? Víctor, Víctor Si es por dinero Sí Claro Pero si es que la pregunta es Pero si te está diciendo que sí Vamos a ver Tú, Víctor Tú, que no tienes el dinero del Madrid Ni vas a recibir dinero Tú, Víctor Que no recibirías un duro ¿Tú Venderías a Cristiano? Sí Te ha dicho que sí Que por dinero No, no, no Esa no es la pregunta Tú venderías a Cristiano, Víctor No Sí, por dinero No le vendería Ha dicho que no Ha dicho que no le vendería Que no, coño Que le acabo de escuchar yo decir Víctor ¿Has dicho que no o no? No, si es Si no es por dinero es no No Si es por dinero sí Vamos a ver Víctor, mira Para aclararnos Olvídate del dinero Tú no vas a recibir un duro Te voy a preguntar por última vez Tú cállate Porque a ti no te voy a preguntar más veces Porque no va a pasar la licencia de taxi Es por dinero Tú cállate que no viene más veces Víctor Contéstame una cosa Con un sí o un no A la de tres ¿Le traspasas sí o no? Por dinero No No Ha dicho que no Gracias Víctor Gracias Ha dicho que no Que lo ha dicho Venga, Víctor Gracias A seguir Ya está No, hasta nunca Hasta nunca Ha dicho Víctor que no Bueno, Ángel Vamos, Ángel Sí Buenas noches, hombre Vamos a ver Ha dicho que sí Buenas noches Buenas noches porque Menos mal Menos mal que viene una persona seria como tú ¿A qué te dedicas, Ángel? Porque esto ya ahora Yo me dedico a nada A nada Yo tengo ya 90 años Y va a ser el mes que viene el 91 ¿Va a ser el 91? Un hombre experto Ya te ha llamado ya hace poco Ya está Pues un hombre Pues no, fenomenal Un hombre experto Que conoce la casa Que conoce el teléfono Que sabe manejarse esto Yo te voy a decir una cosa Dímela Que lo que digo yo Lo podéis comprobar después Cuando juegue el Madrid Sí Va a decir lo que hace don Ronaldo Sí Es así Y lo comprobáis Pero espera un momento, Ángel No lo ven Que vamos a ver Espera un momento, Ángel Espera, sujétate, Ángel Aguanta un momento Un jamón de calamocha A ver a quién se lo quieres dar A Roberto Y a David O a Edu Pidal Y a Héctor Fernández Bueno, tampoco lo vendas así Nosotros te vamos a invitar Bueno A ver A ver qué dice Ángel A ver, la explicación A ver, Ángel, dime No, yo voy a decir mi opinión La opinión No me importa a Roberto Ni a David ni a nadie Yo voy a decir lo que veo yo Porque yo analizo todo Lo bueno y lo malo Eso es Yo le digo En el ciudadano de fútbol siempre Yo he tenido mi abono en el Madrid En el segundo En el primer teatro del Sur Y cuando estaban los Jugaban los que jugaban Pues comparar a Ronaldo Como comparar a estos compañeros tuyos Con Di Stefano Por favor Es que no tiene ni comparación Porque cuando jugaban en el Madrid Copa, Real, Di Stefano Víctor, pero que tenemos que terminar esta noche Entonces, tú le traspasarías ahora La mejor operación que puede hacer el Madrid Es traspasar a Ronaldo Traspasar a Ronaldo Juega como equipo Ronaldo juega lo de él Sí, tira un tiro fenomenal Un tiro de volador Es lo que tiene Antes tenía más cosas Pero ya no las tiene Ahora no vibra nadie Porque no sabe vibrar No hace una penetración Solta el balón rápidamente No, ahora penetraciones Igual se le da al compañero Que se le da Al contrario Que se da quien sea Se va a las bandas Pierde todos los balones Siempre Porque les pierde Porque no sabe defenderles Está bien explicado Está bien explicado Rompe, rompe, rompe Rompe la cosa de equipo del Madrid Sí, sí, sí Nada más lo he dejado muy claro Y yo creo que no debes Tampoco emplearte más Ni dar más explicaciones Porque se vuelva Oye Ángel Muchas gracias Y soy del Madrid Se ha notado Me lo estaba yo imaginando Eso No digo lo que veo Sí, sí, sí Y no digo más Porque puedo decir Más cosas todavía No, bueno Ya lo dejamos por otro día Hay más debate Un abrazo grande Ángel Gracias Ángel Muchas gracias Raúl Granado Tú sé que tendrías que decir cosas Ojo en la web y en Twitter A ver En la web Si vendería a Cristiano Ronaldo El 80% de los oyentes No le vendería el 20% Madre mía Hay que aclarar una cosa No, 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 aclares El Madrid gana más dinero Con Cristiano en el Madrid Que con un traspaso de Cristiano Correcto Yo te digo lo que ha votado la gente ¿Te crees que estás dirigiendo una empresa? Arroba el transistor o C En Twitter Si vendería a Cristiano Ronaldo El 75% de los oyentes que han votado No lo vendería el 25% Maquinaria culea Yo creo que otro jamón Héctor Es que no habéis convencido a nadie A nadie, a nadie Yo creo que si esto lo hacemos el día después de la final de la Champions Da la vuelta al revés Y no ha cambiado mucho el estilo de juego Tampoco te creas que hizo mucho la final de la Champions Por eso lo digo Y verás una página Roberto Gómez con Cristiano Hombre, siempre Hombre Los jamoncetes de Calamocha Dices tú que Uno para ti Que tienen un sabor Uno para ti Pero de verdad Roberto No, no, si han dicho que solo uno No, no, si viene No, habrá tres Habrá tres Habrá tres Habrá tres Para el jefe uno Para el jefe uno El lío que le estás metiendo Para el jefe uno Y además te voy a decir una cosa O sea, tú lo repartes sin ser tuyos Van a venir cinco Anda Para Para quebrar Para quebrar La 1 en 18 Entra en las rebajazas Casi todo al 70% Apaga fuegos coches McFire De 69,99 a 23,99 Seguro que pillas algo en Ahora puedes conseguir un Mercedes Con cuatro años de garantía Y cambio automático de regalo Ven a los Stardays de Mercedes Del 19 al 27 de enero Y podrás conseguir tu Mercedes Con unas condiciones tan buenas Tan buenas Que no querrás compartirlas con nadie Oferta válida para vehículos Matriculados hasta el 28 de febrero Mervauto Concesionario oficial Mercedes-Benz En Colmenar Viejo Y Rivas Bacia Madrid Comprar mi casa con Gilmar Fue un lujo Son los mejores del sector Con ellos vendí mi piso Con todas las garantías Recomendar Gilmar Gracias a nuestra experiencia personal Es importante Pero más importante Es la opción de miles de clientes Que llevan años Confiando en su profesionalidad A la hora de vender O comprar su casa Confía en el líder Llame al 902-121-900 Gilmar De toda la vida Un lujo Cambiar los neumáticos Nunca fue tan fácil Entra en inneumaticos.es Introduce tu matrícula Y te decimos cuál se adapta mejor a tu coche Entre más de 100 marcas Al mejor precio Sin colas ni esperas Y con la máxima comodidad Tú eliges Cámbialos en tu taller de confianza O si lo prefieres Nosotros lo hacemos por ti En tu casa En la oficina O donde quieras Inneumaticos.es A un clic de tu coche Porque tenemos mucho que ofrecerte Benidorm te espera En Fitur Ninguna otra playa tiene este sonido Ni los parques temáticos La emoción de los cinco nuestros Aquí siempre es fiesta Y los platos Tienen más sabor a Mediterráneo Benidorm Sin ir más lejos ¿Estás preparado Para llorar Para gritar Para emocionarte Cada semana Todo está por decidir Llega La hora De la verdad Y tú Puedes ser protagonista Desde 50 euros Abónate Al Getafe Club de Fútbol Abónate A la emoción En Onda Cero Seguimos en el transistor José Ramón de la Morena Bueno Bustillo ¿Hay algo que corregir? Recordarte lo de la quiniela Que puedes participar Y demostrar lo que sabes de fútbol Ahora En Onda Cero En el Radio Estadio Comentarista por un día De la quiniela Ahí puedes demostrar Lo que sabes de fútbol ¿Qué tienes que hacer? Va a venir Luciano Y le va a dar un agua a estos Lo ha hecho ya varias veces Él todos los días entra en internet Cuando venga el nieto autista Y se ponga a explicar Cómo juega el Madrid Él que es abonado Y tal Ya te digo yo Tienes que entrar en internet Comentarista por un día Yo le voy a traer No, es que le voy a traer a los dos Que se me están ocurriendo Y el otro Santi Santi El hermano de Luis El de Adleti El de Adleti Que sabes que está ahí siempre Santi sabes de fútbol tela Pues vamos a decirles Cómo lo tienen que hacer Comentarista por un día Punto la quiniela Punto es Se registran ¿Qué son elegidos? Se vienen aquí a la mesa De Radio Estadio Durante un partido De la jornada Del 19 de febrero Y pueden participar Como comentaristas Ese debate es bueno De brunete Que quieren contar Sí, sí, sí Tienen derecho a comida Ponemos la máquina Hay que desenchufar la máquina Porque si no Luego hay que No Tienen de plazo Hasta el 5 de febrero Para participar Es que la última vez Ya viste que con la boina La atascamos Pueden jugar a la quiniela En administraciones de lotería En laquiniela.es O en la aplicación De la quiniela en vivo Y para ser comentaristas Aquí en Onda Cero Entrar en internet Comentarista por un día Punto la quiniela Punto es Venimos, venimos Venimos Pero desenchufar la máquina Que no quiero líos Como la otra vez Y que se tiene Preparar el partido de mañana ya La Unión Deportiva Las Palmas Se enfrenta en el primer partido De esta última jornada De la primera vuelta Al Deportivo de La Coruña Y ha tenido una rueda de prensa Esta mañana Un tanto seria Entre el asunto de Araujo Que ha dicho que a lo mejor Es que salga de la Unión Deportiva Las Palmas Que tiene un problema Y que ya es más que reincidente Y ha dicho que va a haber sorpresas En la convocatoria Si está el pequeño Nicolás Trabajando en la Unión Deportiva Las Palmas Milagro ese muchacho Con lo preparado que está Y lo espabilado que es Dale ideas que se disfruta De futbolista No la haya habido No, un día le veo Con Quique en el banquillo Pues Quique ha dicho Que había más jugadores Que se iban a caer De la convocatoria Uno de ellos Lo ha dado en la rueda de prensa Johnny, refiriéndose a Jonathan Viera Los otros dos Pueden ser Lemos y Tana Ah, Tana, Tana Al parecer Quique se ha enterado De una salida nocturna En Madrid El día que cayeron en Copa En el partido contra el Atlético de Madrid No, pero bueno Fueron al Cristo de Medinaceli Por la noche Se bajaron Y es verdad Es verdad La paz que enseguida Empezáis a A la duría Claro No era católica la fe Era de Buda me parece Que no, no, no No era de Buda Mitana se fue al Cristo de Medinaceli Porque fue una promesa que hizo El caso es que mañana Se van a quedar sin jugar Contra el Deportivo de La Coruña Y que se tiene que poner orden En el equipo Para que vuelva a coger La buena senda De la Unión Deportiva de Las Palmas El Málaga Ha conseguido la cesión De Luis Hernández El central que estaba La pasada temporada En el Sporting de Gijón Se marchó a la Premier Al Leicester A la Liga Inglesa No juega allí Regresa a España Con opción de compra Para el Málaga De dos millones de euros De momento viene como cedido En Sevilla Han conocido la lesión de Joaquín Va a estar de tres a cuatro semanas De baja Por los guince de rodilla Samu García Jugador que estaba En el Rubín Cazán Cedido al Leganés Le presentarán mañana En Fitur Samu García ya pasó Por la Liga Española En el Málaga Y en el Villarreal Y Rubén Pardo De la Real Sociedad Se marcha cedido Al Betis Carlos Soler Es desde hoy Jugador de la primera Pantilla del Valencia Y al Granada Llega un griego Que se llama Giorgio Skone Que se ha convertido En el nuevo jugador Del Granada Y también viene El central islandés Ingason Que estaba en el locker De la Liga Belga Finalmente Manolo Jiménez Vuelve a entrenar Y vuelve a Grecia A la ECA de Atenas Pues a la ECA de Atenas De Grecia Regresa En la Copa de África Túnez ha ganado 2-2 Tiene que saber casi griego En la Copa América Túnez ha ganado 2-1 Argelia Senegal 2-0 Zimbabue Nairo Quintana Ha anunciado Que la próxima temporada No corre la vuelta Ya hará Giro y Turi Valverde hará Turi vuelta Y termino recordando Y mandando un abrazo A la familia bética Hoy se ha muerto Concepción Andrade La abuela famosa del Betis Con la que tanto hablamos En programas anteriormente Cuando tenía Todavía oportunidad De ir al Benito Villamarín La señora Concha Que se sentaba allí En primera fila Con su peineta Y su clavel Anda que no lo ha hecho Entrevistas Por eso decía 92 años tenía ya Descanse Y Roberto también Haría entrevistas Muchas veces Y además Acompaño a la familia En el sentimiento Porque además Ha sido uno Una de las personas Estandarte del Real Betis Y estoy indignado Con la decisión Del comité Antiviolencia De no sancionar A los virus Me parece Una mala decisión Por parte De la comisión Antiviolencia Dice que la competencia Es de la federación De la federación Cuando Cuando todas las competencias Siempre la ha adoptado Contra la violencia Precisamente Esta comisión No me parece No me parece un gran Debut De Jaime González El nuevo director general Que está al frente De esta comisión Antiviolencia Dice que no se puede Identificar A la gente A las personas Que ha gritado Bueno Pero se podía Indudablemente Cerrar la grada Entonces Claro Eso te iba a decir Entonces No se hace nada No se va a hacer nada La ley dice que no se pueden Hacer insultos corales No se puede Pero como no se pueden Identificar Los que hagan Los insultos corales Y para que están las cámaras En los estadios Para identificar A mi me parece Una mala decisión A ver que dice Tu amigo el ministro El coilo como tú dices Si si el ministro El ministro Se tiene ya que mojar Claro A ver que dice El director general De la policía Claro Claro que esto No puede seguir Pero que diferencia Hay entre eso Y los agucheos A Williams En la jorn El molinón Muchísimo El árbitro Lo refleja en el acta Y están localizados Bustillo Se ha pedido La muerte A una persona Que si que si No 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 Es que La diferencia es abismal Pedir la muerte A una persona No se puede pedir Nunca Bajo ningún concepto Lo discutimos un día Con tu amigo el ministro A ver si El próximo día 9 Probablemente Está aquí nuestro amigo El director De Onda Cero Calamocha Que ha venido De la comarca del Giloca Si 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 El río Giloca Si si Y además Te voy a decir una cosa Aparte es un gran director Es una persona Que es el embajador De Calamocha En Madrid Concretamente Es un gran embajador Y ha venido A comunicar a Vicente del Bosque Que se le va a entregar Las llaves de oro De la villa De Calamocha Pues era de las pocas cosas Que le falten a Vicente Y pocas Y más le tenían que conceder Más le tenían que conceder Porque se lo repito En Calamocha Concede Pues le he visto cocinar A Vicente Que hay que ir en casa A la trinia A comer un día O le he visto cocinar Haciendo unos espárragos rellenos Que lo estaba partiendo Con sus zanahorias Estaba picando Bueno bueno Y estuvimos quedados contigo Conmigo Porque me has quitado un pregón Que te he quitado un pregón Me lo llevaba trabajando Tres o cuatro años Y de arte de virtirloque Llega No no Que de la morena De la morena No no Lo vas a hacer tú No no Lo vas a hacer tú Porque además es del vino Y a ti te gusta más el vino Que a mí Y ha dicho He estado con Con Sánchez Libre Sánchez Libre Hermano de Dani Sánchez Libre El presidente Libre De El Real Club Deportivo Español Están contentos Con la operación De que los chinos Se hayan quedado Además Están a cero Están contentos Les han pagado todo La deuda para ellos Están contentísimos Por cierto Nos contó el otro día Fernández Vesvara Que hay un grupo Inversor chino Que va por diversas ciudades Capitales de provincia Intentando dar lo mismo En la categoría Comprar los equipos Y al parecer Esto es un tema Que en los próximos días ¿El Trujillo cómo está? Trujillo El Trujillo A lo mejor si lo cojo Un mandarín Si lo cojo un mandarín Si no sabe lo que hay Si no nunca el Trujillo El Atlético Trujillo Y el Real Trujillo No 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 sé Si hay dos equipos La verdad que no lo sigo En Mérida He conocido esta mañana Un personaje Un personaje impresionante Es un chal Se llama Ismael Beiro Tiene un mérito tremendo Fue el ganador De Gran Hermano Del primer Gran Hermano Ingeniero Marítimo Y está haciendo ¿Y dónde juega? Está haciendo una Es muy seguidor del Cádiz Muy amigo de Juan José Están haciendo una labor Una labor social Muy importante Con Vicente del Bosque Y con Juan José Están ayudando A muchísima gente Y ha hecho Está haciendo una tesis doctoral Hambre en el mundo Para intentar alimentar A la mayor cantidad De niños Es que me metes a mí Las cosas que tienes que meter Con Julio Otero Me la metes a mí A vos que lo tienes Un contratado Porque lo nombra Me tiene churrido Si he estado Por cierto La final de la Copa del René Si te he dicho Es el día 27 De mayo En el Calderón No ha dicho Ortego Que no Ha dicho Ortego Que eso está Yo hasta que no Hay que esperar todavía Que hay que esperar todavía Que a lo mejor es en el Molinón Director de turismo De la Comunidad de Madrid Le conoces tú mucho Carlos Chagueada Que estuvo mucho tiempo En Coca-Cola He estado esta tarde con él En Televisión Española El turismo Es el director El que lleva FITUR El turismo Que promociona Y mueve el fútbol Sobre todo La Comunidad de Madrid Es importante Y han llegado a un acuerdo Con el Atlético de Madrid Y el domingo Las ventas Premios taurinos A José Luis Lozano El mejor ganadero Y Aitana Retamosa Escolar Que ha escrito Una niña del Casby Un libro magnífico Sobre el mundo del toro Yo la conozco Viene Yo la conozco Aitana Es una niña Pero bueno Una niña prodigio Y ha escrito Un libro Sobre el mundo del toro El aceite El aceite de los ovella Que es la enésima botella Que te trae Salas Yo no sé Que haces en tu casa Con tanto aceite Bueno Anita A lo mejor se lleva Alguna botellita Y bustillo El gran Salas El gran Salas El gran Salas Ya te ha oído Me ha oído Salas El gran Salas Que quiere poner Por cierto Una noche Y a poner discos El DJ Quiere ir al pub Quiere ir una noche La música que pone El latino Y me comenta En la bellota roja Quieres ir a poner Me pone Me comenta Edu Vidal Que se casa Un compañero De Onda Cero Presentador de programa Dirige un programa Tras diez años De novios Con la chica Vicente La pequeña Aquí lo pone Primera noticia Pero enhorabuena No si eres tú Aitor se casa con Ana Tras diez años de novio Edu Vidal Lo pone aquí Aquí lo pone Pero por la iglesia Oye y te quiero hacer Una petición José Ramón Yo no podía tener Una musiquita o algo En el programa Porque es que lo tiene Lo tiene Ángel Rubiano Lo tiene Aitor Gómez Lo tiene hasta Edu Vidal Y yo no lo tengo Anita Otro indicativo Por a ti ¿Qué es muy bien Los políticos de mañana? Pues mira El diario Marca titula De cara Atlético y Barça Encarrilan los cuartos de final Además las lesiones No dan trego al Real Madrid Y Jokovic abre el camino A Rafa Nadal En Australia En el diario AS Cristiano Cuesta de Enero En este mes Suele estar por debajo De sus registros Lleva nueve tantos menos Que la pasada temporada Diario Sport Cae a Noeta El Barça acaba con el gafo De San Sebastián Y pone un pie En las semifinales Y por último Mundo Deportivo Titula Neymar el exorcista El brasileño Acaba con la maldición De a Noeta Donde el Barça No ganaba Desde 2007 Gonzalo ¿Qué has leído? He leído a David Villa Una entrevista Que le han hecho En Estados Unidos Y habla muy bien De Guardiola Cuando empecé a jugar Solo marcaba goles Cuando llegué a Barcelona Con Guardiola Aprendí de que No hacía falta Solo marcar goles Con Guardiola Supe Que meter goles No era lo único Había que jugar Y él me convenció Es el mejor entrenador Que he tenido Dice David Villa de Guardiola Y me ha llamado la atención Y me ha emocionado La entrevista de Gerard El jugador del Atleti Ha comparecido hoy Después de La operación testicular Y ha hablado De los momentos Que lo ha pasado Que lo ha pasado muy difícil Ha agradecido A sus compañeros O sea Williams Estaba entrenando ya El gol que dedicaron Ha dicho que ya está A disposición de Valverde Y que si hay que jugar Contra el Atlético de Madrid El domingo a las 4 y cuarto Lo hará Terminamos Juanma Debemos confiar Los micrófonos y los micrófonos Y sus argumentos Resultaron meridianamente claros Messi debió ser expulsado Zurutuza no estaba En fuera de juego Y el que no llora No mama Rakitic recomendó Alejarse de Twitter En momentos de calentura Un magnífico consejo Que dejaría despoblada La red social Prueba de la madurez Rakitic Es que el croata Ha ido reduciendo La altura del puente Por el que se tiraría Si Luis Enrique se lo pidiera Del Golden Gate Hemos pasado Al puentecito De los Belenes En el Manzanares Se jugó un partido A temperatura de frigorífico Lo ganó el Aleti Porque Simeone Se ha puesto serio Y Griezmann Ha recuperado el hilo Ya no hay debates Filosóficos El objetivo es ganar Aunque sea jugando bien Así se pretende Llegar a una final Que según anunció Roberto Gómez Se disputará Caiga quien caiga En el Vicente Calderón El debate Preguntó por un asunto Peliagudo La venta de Cristiano El futbolista No hablará al respecto Hasta el sábado Y lo más probable Es que su próxima palabra Sea gol Buenas noches Abríguense Que va a empezar a llover Hace mucho frío Tres grados En Madrid Pásenlo bien Que es fin de semana Y gasten poco El transistor José Ramón de la